Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos a este, el penúltimo ensamble del Seminario Estudios sobre el Cuerpo que lidera la doctora Maya Aguiluz, que hoy nos acompaña por streaming desde los Andes bolivianos. El ensamble lleva por título, bueno, el ensamble se titula, mejor dicho, ensamble carcelario. Vamos a hablar no solo de la cárcel, sino vamos a problematizar la anatomía política que el sistema penitenciario hoy y las políticas globales en torno a él vendrían a construir ciertas formas de subjetivación sobre los criminales y ciertas también formas de lo jurídico en torno al crimen. Para ello tenemos una mesa, una rica mesa compuesta por diferentes perspectivas, no solo dentro de la ciencia social, sino también desde la literatura, la antropología, la sociología, porque la idea es construir o intentar, bueno, trazar una imprecisa genealogía para invocar la construcción también de un corpus contemporáneo para pensar lo penitenciario, que vaya más allá de lo que la cárcel es y de las implicaciones que la cárcel tendría solo. En este caso hoy también nos vamos a centrar bastante en la penalidad femenina o en la cárcel y las mujeres, o en las mujeres y la cárcel, o en las mujeres y la cárcel. Y bueno, básicamente voy a pasar a presentar a nuestros ponentes, voy a hacer una muy breve presentación, cada uno ya sabe que va a tener entre 15 y 20 minutos para presentar sus ponencias, con el fin de que al final dispongamos de un espacio de media hora para preguntas, para intervenciones de ustedes y además añadir, bueno, que en el seminario de estudios desde el cuerpo estamos llevando a cabo un proyecto editorial cartonero que se llama Ensamblarnos, donde las ponencias del día de hoy están siendo recogidas en un libro cartonero que estamos produciendo con los compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca, son compañeros de la Facultad de Artes, desde allí también los coordina nuestra compañera Cintia Ortega. Entonces, dentro de un mes y medio, dos meses, van a poder disfrutar de las ponencias del día de hoy dentro de un formato libro en digital gratuito y luego, bueno, este libro cartonero va a tener un tiraje de 100 ejemplares, los cuales pues igual podrán adquirir, pero vamos, igual seguimos sobre la línea de la distribución libre del conocimiento y por eso, bueno, pues los ejemplares van a ser también en digital y gratuitos. A mi derecha, felizmente cuento con nuestra compañera Saidi Núñez Setina, la cual conocí leyendo sus textos sobre el crimen y la criminalidad en el porfiriato. Ella es licenciada en Ciencias Sociales e Historia por la Universidad Nacional de Colombia, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores y Antropología Social, CIESAS, en el DF. Ha impartido cátedra en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Actualmente es coordinadora del posgrado en Historia e Etnohistoria de la ENA. Entre sus temas de investigación se destacan Mujeres, Género e Historia, Historia del Derecho, la Criminalidad y la Justicia en México en los siglos XIX y XX. A mi izquierda tengo a Jorge Mendoza García, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Psicología, maestro en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de investigación fundamentales son la memoria colectiva y la violencia social en México. A mi derecha tenemos a Verónica Montoya González, ella es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, cursó la licenciatura en Educación Especial para Inadaptados Infractores en la Escuela Normal de Especialización, maestría en Educación en la Universidad de las Américas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como consultor independiente colaborando con el SIDE en investigaciones relacionadas con la prisión, la prevención del delito y organismos autónomos. En Skype, desde Barcelona, tenemos a Jenny Kubel Serra, profesora agregada del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, responsable del grupo de investigación reconocido SGR, estudios sociales del género, el poder y la subjetividad hippies de la UAB y a su lado tenemos a Luz Adriana Aristizábal Becerra, psicóloga colombiana especializada en epidemiología en Colombia, magíster en Desarrollo Rural en México y doctoranda en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Premiada por la Universidad Surcolombiana, becada por Conacyt y por Colciencia, sus trabajos han estado enmarcados en las líneas infancia, vínculos y relaciones, subjetividad, perspectiva de género y empoderamiento. Y con su bebé, al que le acabamos de escuchar, tenemos también a Erandi Villavicencio, doctora en Estudios Latinoamericanos, maestra en Filosofía Política por la UAM, licenciada en Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación son género, teoría jurídica crítica, teoría política en América Latina y en su aspecto sociológico, violencia estatal y del género. A continuación, vamos a comenzar con nuestras compañeras Jenny Kubels y Luz Adriana Aristizábal, ya que están por Skype y de repente sabemos cómo funciona de repente precariamente el Internet. y después seguiremos con Saidi, con Erandi, después con Jorge para que cierre Verónica. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber venido y, bueno, estamos al tanto. Entonces... A ver, ahorita. Sí, espérate. Sería aquí. Aquí. Ahí. Sí. ¿Se ve, Pablo? ¿Nos oyes? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues habla Adriana. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes para todos. Queremos presentar un poco sobre un tema que hemos venido trabajando en los últimos tres años, sobre mujeres y prisión, los vínculos que llevan y sacan a las mujeres de la prisión. Para este ejercicio vamos a comenzar de dónde partimos, ¿no? De dónde inició esta propuesta de investigación y que hay unos precedentes bibliográficos importantes que quizás ya todos ustedes conocen, como es el incremento de la violencia y la criminalidad y la reincidencia en el delito y la inserción de la mujer en las conductas delictivas. Se sabe que en países occidentales de dos a tres mujeres son presas de 100.000 habitantes y en el Estado español más o menos el 8% actualmente, que es la cifra más alta de toda Europa. Y desde los años 60 también se ha empezado a ver un cambio entre los delitos criminales que cometían inicialmente las mujeres que empezaron a delinquir a los delitos contra la salud que se están cometiendo ahora en su mayor proporción. Surge entonces este interrogante ¿qué las lleva a la prisión y qué las saca de la misma? ¿qué las lleva a cometer un delito y qué las lleva a desistir del mismo? Bueno, hemos hecho una exploración al respecto y bueno, hemos encontrado algunos datos importantes que podemos compartir, como son estos factores de riesgo, como los pueden ver en la imagen, factores que otros han estudiado, como la violencia, las adicciones, la falta de oportunidades, dependencia, carencia extrema. Otros también han centrado su atención en estudiar un poco sobre las dinámicas psicosociales que permean en el interior de la prisión, las relaciones entre las mismas inclusas y también con los otros. encargado de dirigir estas instituciones. Y también se ha encontrado un poco sobre las características de esta población que en su mayoría presentan un estado de salud bajo, desde la teoría biologicista se les afirma como enfermas mentales. También se ha explorado un poco sobre la inteligencia, sobre el ambiente familiar, que generalmente es un ambiente desestructurado, que viene con unas marcas de divorcios, de conflictos familiares, también la presión económica. Y un poco sobre el tipo de delito, que ha estado explorando también mucho en las últimas... que ahora hay más mujeres que cometen delitos contra la salud, mucho más que antes. A partir de todo lo anterior, entonces nosotros encontramos tres puntos claves. Primero es que las necesidades y los retos de las mujeres que están en prisión siempre han sido ignorados a parte de los hombres. Vemos allí una discriminación e invisibilización que ya muchas autoras han estado resaltando. Una discriminación que va en torno al género, en torno al estatus de reclusas, en torno a la clase social, en torno a los otros simple hechos, el simple hecho de ser indígenas. ¿Qué entonces es prisión? La prisión es el cohecho de las desigualdades. Es un lugar donde se hacen visibles todas estas expresiones que hemos visto. Muy bien, en este estudio, que es un estudio con perspectivas socioconstruccionistas de género, con enfoque biográfico y relatos de vida, que se han estudiado, se han analizado a través de la clase social, Nosotros hemos visitado cuatro países, que son inicialmente España, Barcelona, en México estuvimos en la prisión de Oaxaca, en Uruguay estuvimos en la prisión de Montevideo, y en Colombia estuvimos en dos prisiones, una prisión en San Cristóbal de Chile y otra al sur de Colombia, en Florencia, Caquita. Bueno, de todas estas prisiones que visitamos, pudimos entrevistar a 94 mujeres, de las cuales el hospital no estaba dentro de la... En el momento de la entrevista, y 13 fueron entrevistadas ya cuando habían salido y habían cumplido su condena. Dentro de estas 94 mujeres entrevistadas, vimos que 15 personas se entrevistaban, las que ustedes ven en la imagen, España, Uruguay, México, Colombia, Chile, Malino, Portugal, Ecuador, Argentina, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Guatemala y Brasil. Habían dos con doble nacionalidad, que una era estadounidense y la otra canadiense. Muy bien, esta muestra de 94 mujeres tenían también unas características particulares en cuanto al delito, el delito que mayor se presentaba en estos entrevistadas, en estos participantes, fue relacionado con la droga. Y bueno, a eso se hace referencia a todas las extranjeras que encontrábamos en España, principalmente en España, algunas otras en Uruguay, pero con su mayor fortaleza de extranjeras en España. Seguidamente encontramos el delito del homicidio o del intento de homicidio. Con la salvedad de unas pocas, casi todas lo hacían en respuesta o defensa propia a una agresión externa. Y bueno, simplemente tenemos un hurto y otros como la rebelión. La rebelión es el delito que hace parte de los grupos que van en contra del Estado, en contra de las normas, las Fuerzas Armadas, que en Colombia se les llama la FARC. Y este grupo, o estas mujeres que hacían parte de este, que habían cometido este delito sobre la violencia de todos los seis estados. En Florencia, la prisión al sur de Colombia. Y bueno, otros como el ingreso de implementos ilegales a la prisión, la estafa y el concierto para dirigir. Esto también nos hacía, nos llevaba a explicar un poco las relaciones que ellas tenían con otros pequeñículos. Estos vínculos fue promovido por ellas, no buscado por ellas de estos delitos, sino que fue realmente intencionado con algún tipo de relación que tenían. Muy bien, ¿qué se encontró? Podemos ver en la imagen una tabla de palabras claves con su cuantificación y el número total que pudimos encontrar en todas las entrevistas. Y claramente podemos observar en estas palabras que expresa una relación muy estrecha, especialmente con figuras del entorno familiar o figuras muy cercanas. La primera, pues los hijos. También está mamá, papá, entre otras de la condición de niñas, hermanos, y, bueno, otras que iremos mirando poco a poco. En este punto, entonces, nosotros encontramos diferentes categorías, agrupamos estas palabras inicialmente en unos códigos que nos llevaron a unas subcategorías y después a unas subcategorías. La principal que hemos estado trabajando y que hoy presentamos fuertemente es sobre los vínculos afectivos. En esta categoría nosotros encontramos estos códigos importantes. Primero, las mujeres hablan de una manera muy reincidente sobre su familia nuclear. Para ellas este es el pilar, el contexto motor de todas sus narrativas. También hablan un poco sobre su infancia como un espacio determinante de construcción de esos vínculos o de esas relaciones que fueron tan condicionantes. también tenemos la casa como ese espacio socio-físico muchas veces simbólico porque no era un espacio determinante sino como un espacio construido que permitía la relación con los otros. Dios como el soporte para superar el encierro porque muchas de ellas encontraron esta figura en este lugar en el lugar de la prisión y también allí se permitieron nuevos vínculos nuevas objetividades con un terapeuta con las nuevas amigas con los guardianes con diferentes figuras con las que tenían constante comunicación. Una palabra que utilizaron frecuentemente también era el tener como una responsabilidad tenía que hacer algo tenían que movilizarse respecto a esto y pues el dinero como un arma de poder que se utilizaban sobre ellas o contra ellas. Muy bien aquí en esta categoría aparece esta lección de la ley tomando el concepto que da la real academia española sobre el corsec que significa una limitación o una percepción impuesta a una forma de actuar o también lo que significa el corsec libertad según el funcionario de la lengua española que significa limitar la libertad o someter a unas normas demasiado rígidas. Cuando hablamos de vínculos que se encuentran simplemente estamos hablando de vínculos que generan una movilización hacia otras acciones. Estas movilizaciones pueden ser negativas de una de las dos formas pero de todas las formas son vínculos que de una u otra forma limitan sus decisiones y las encaminan o las direccionan o las anclan a otra. Estos vínculos principales que encontramos en sus narrativas fueron principalmente con la familia. Aquí tenemos dos expresiones dos párrafos que hemos tomado de dos personas entrevistadas diferentes. En una podemos ver cómo habla claramente de ese vínculo que dice que encorseta acciones negativas y cómo de un vínculo que puede encorsetar la acción esposa. El primero es una mujer estadounidense de 32 años que dice he crecido sola toda mi vida he crecido sola ya no tuve familia mi mamá me regaló siempre quise saber lo que era tener un hogar una familia. Esta mujer costarricense estaba este fue un caso excepcional porque estaba en la prisión por ser por hacer el ejercicio de sicario un ejercicio profesional para ella de matar a otros pero explicaba a ella en toda su historia de vida cómo desde niña cuando su padre abusó sexualmente de ella y ella le contó a su madre su madre prefirió regalarla a otra familia antes que creerle diciendo que sería incapaz de hacer eso la regaló a otra familia donde esta otra familia el padre tenía VIH y SIDA y donde era tratada como la empleada de servicios no como una integrante más de la familia y así sucesivamente fueron transcurriendo muchos episodios en su vida que la llevaron a construir este tipo de relación que no es una relación que en constantes acciones positivas sin embargo también se encontró una mujer mexicana de 48 años que decía yo tuve mucha infancia éramos pobres pero felices con todos mis hermanos mi mamá y papá siempre estuvimos juntos entonces vemos claramente como estas expresiones nos juntan como una vinculación pero hay una vinculación que se siente encorregada de enviar de infancia tenemos la presencia también de los que en los finales no yo ellas no se llamaban pareja ni esposo ni compañero ni amigo ni sino que hablaban de ese hombre o aquel golpe se llaman por el hombre que correspondían y también vemos en estas dos direcciones como esta vinculación con los hombres pueden concentrar a esas acciones positivas o negativas en la primera vemos una mujer dominicana de 26 años de 26 años decía él me dejó me vine a buscarlo después supe que él estaba con nosotros ella me sacó de aquí y por eso hice lo que hice si yo hubiera dejado lo hubiera dejado a él yo no estuviera aquí esta historia es también una historia muy interesante porque cuenta que dejó su país su tierra por irse a buscar a su compañero que era su esposo su esposo le había dicho que iba para para un lugar y pues había perdido habían dejado pasar mucho tiempo y ella llegó buscando y ella no es la primera vez que yo lo veo con otra persona no es la primera vez que yo veo estas condiciones y yo no sé por qué le soporté tanto pero llegó al tope y ese poco fue el que le generó atentar contra la vida de su esposo utilizó un arma y esa arma o ese que la tomaran en prisión también está una mujer colombiana de 48 años que habla y dice de esta manera yo allá en la cárcel conocí a mi propio esposo porque me fue a visitar a una amiga mía cuando yo lo conocía desde la vida me dio totalmente pero todos estos años yo tenía un motivo casos como estos no fueron muy usuales pero igual se presentaron y vale resaltarlos como aún en este entorno se puede generar este tipo de con la pareja que pueda medicionar asociaciones posibles también conocimos que como recordamos en la tabla fue la palabra que ella es más mencionada una mujer mexicana de 32 años como ustedes pueden leer en la presentación hablaba sobre que ella había accedido a traficar drogas sencillamente porque no tenía como pagarle la cirugía a una de sus hijas con labio leporino decía que era una propuesta muy interesante porque ella no tenía ni el soporte de su esposo o el padre de su hija que para ella no había desligado de todas sus responsabilidades y pues ya estaba bajo la presión de su hija que estaba creciendo y se acortaban las opciones para realizar la cirugía de labio entonces por esta condición por este afecto por este vínculo tan fuerte ella tomó la decisión de tomar ese riesgo y bueno no tuvo éxito le hicieron una cirugía bastante delicada sin contar con todas las condiciones higiénicas que requería de seguridad sino que en una mesa en una casa le hicieron la cirugía la cirugía se le infectó y el dolor finalmente la delató en el aeropuerto fue un dolor tan grande en sus senos donde llevaba todo el transporte pues llevaba la droga y de esa manera pues tuvo que enfrentarse también está una mujer española de 46 años que habla sobre las responsabilidades que tiene principalmente con sus hijos y seres cercanos seres que con los que ella siente alguna responsabilidad y que dependen de ella como pueden ver en la pantalla y bueno de esta manera ella decide tomar una dirección un cambio a su vida y continuar con el desistimiento del delito en cuanto a los vínculos con personas externas que puede ser un amigo amigo un profesor o profesora también encontramos estas dos vías la primera una mujer paraguaya 19 años era una joven recién salida recién había terminado sus estudios secundarios iba a comenzar sus estudios universitarios y una de sus amigas cercanas le insinuó este tráfico de drogas como una opción fácil aparentemente para encontrar el dinero que requerían entonces en esta forma observamos también como las mujeres que han estado vinculadas a este delito realmente no lo hacen por iniciativa propia sino que siempre tienen un vínculo a su alrededor que les impulsa y también encontramos una mujer española que habla sobre una violación que le empezó a tratar como persona que le dio el lugar que le correspondía y esto encorcezó hacia el desistimiento del delito muy bien y también tenemos finalmente con el vínculo con Dios donde muchas mujeres se definieron a sí mismas como incompletas y justo llegar a este lugar un lugar donde los recursos con los que contaba antes no les habían sido insuficientes o invisibles para superar este proceso entonces generaron esta vinculación y aquí tenemos el testimonio de una mujer ecuatoriana de 55 años que expresa que realmente la única opción para garantizar que una mujer o una persona no vuelva al delito es Dios es esa vinculación y esa fortaleza que puede recibir muy bien en las consideraciones primales entonces tenemos que primero las mujeres estaban presas desde antes de entrar a la prisión como víctimas de violencia ellas caen en la prisión escapando del maltrato y en esa oiga se orientan al delito no hay mucha diferencia entre llamarlas víctimas o llamarlas delincuentes porque justamente esta brecha está casi invisibilizada las mujeres que han llegado a la prisión tienen una historia de maltrato una historia de violencia que les han direccionado segundo en una sociedad patriarcal como la nuestra el ser mujer está ligado al cuidado de los demás esta condición no debiera ser propia de las mujeres esta condición de cuidar a los demás y esta responsabilidad se vuelve también en una fortaleza para en ese vínculo que se pueda tener con otros para cuidar del otro también pueda condicionar a salir de la prisión a buscar esta opción de desistimiento pero en esta línea la igualdad debe ser vista desde la perspectiva de género y que toda la población sea considerada o sea incluida en este propósito de cuidar al otro yo creo que esta sería una de las opciones tácitas para que estas prácticas delictivas fueran cada vez disminuyendo y como último tenemos prácticas que conducen a las mujeres al delitos como le hemos mencionado prácticas de violencia por parte de sus parejas de sus padres casi todas estas historias de vida estaban llenas de violencia en alguna de las situaciones en algunos de los eventos y justo estos vínculos que fueron permeando en esta violencia permitieron y condicionaron al delito tenemos que tener una comprensión holística del panorama no podemos quedarnos con que una mujer es delincuente sencillamente porque hay un delito al que se le apuntan no sino que tenemos que mirarlo desde una desde toda una una comprensión holística dejar de victimizarlo y sobre todo posibilitar las condiciones para que sean nuevos vínculos identitarios vínculos que las poder los que las intercepten acciones positivas y que finalmente ellas puedan decir no delito bueno muchas gracias nos escuchan perdón muchísimas gracias por vuestra participación igual los los que nos acompañan en streaming saludos desde acá igual vayan ahí lucubrando sus preguntas para cuando termine la sesión de intervenciones a continuación vamos a dar la palabra a Saide Núñez Atina y igual ahora en breve pondré su presentación en powerpoint que me disculpe hola hola buenas tardes bueno pues muchísimas gracias por la invitación a Pablo pues por habernos haber hecho este contacto tan interesante y que espero pues sea bastante productivo justamente ahora escuchando la presentación de la primera ponente de Luz Adriana me llamaba mucho la atención el hecho de que hay como ciertos elementos que menciona sobre las características del perfil de la criminalidad o de las mujeres que de la muestra que ellos trabajaron que están en prisión en diferentes países y bueno creo que hay elementos acá en lo que voy a presentar yo que como van a ver no se han modificado mucho y que se mantienen ciertas características bien en mi presentación la titulé transgresoras y peligrosas discursos y representaciones sobre mujeres criminales en la historia de México el jueves 4 de mayo de 2017 el periódico La Jornada publicó en su primera plana identifica a la mujer hallada muerta en ciudad universitaria según el diario una joven fue hallada muerta y atada a una cabina telefónica en las inmediaciones del instituto de ingeniería de ciudad universitaria había sido identificada y se informó que tenía 22 años se trataba de lesbiberlín Osorio quien de acuerdo a los primeros informes de la procuraduría capitalina no estaba registrada como estudiante de la universidad nacional autónoma de México tras declaraciones ante las autoridades el novio de la víctima señaló que esa noche estuvo con ella y después de discutir la abandonó en las instalaciones de ciudad universitaria días después a través de una cuenta de twitter funcionarios de la fiscalía publicaron que momentos antes del deceso la joven había estado alcoholizándose con amigos era drogadicta y además debía materias pues desde 2014 había dejado sus estudios en el cch de la unam pero no solo eso lesbiberlín Osorio como se llamaba la víctima se había ido de casa y vivía en concubinato con su novio este hecho y los comentarios de los funcionarios que bien conocemos por la inmediatez de la noticia muestra como señaló la opinión pública en la ciudad de México la interpretación de un evento en el cual está comprometido el machismo la misoginia y la sanción moral para aquellas mujeres que aparentemente trasgreden el rol socialmente asignado los tweets sugieren además una cierta justificación de la muerte de lesbio y la advertencia para aquellas que no cumplen con el canon masculino establecido por una sociedad que aún condena la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida llama la atención que opiniones que opiniones similares fueron emitidas hace más de un siglo por las autoridades del estado porfiriano y durante las primeras décadas del siglo XX con las mujeres que fueron consideradas como transgresoras de la feminidad censuradas por su sexualidad o condenadas por diversos delitos cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia pues desde esa época los especialistas buscaron las causas biológicas y sociales de la criminalidad femenina en el cuerpo la sexualidad y la herencia de las mujeres que representaban como apartadas de la norma y una excepción a su sexo así por ejemplo uno de los especialistas cercanos a la élite de científicos porfirianos así por ejemplo uno de los especialistas cercanos a la élite de científicos porfirianos Carlos Rumagnac en su obra Los criminales en México trató de establecer los patrones de comportamiento físico psicológico y social de las mujeres criminales utilizando la cárcel de Belén como laboratorio de análisis allí realizó las exploraciones antropométricas en delincuentes hombres, mujeres e infantes buscando datos sobre su historia familiar y personal y en sus filiaciones rastreó la presencia de costumbres patológicas y prácticas sexuales desviantes a partir de entrevistas sondeó a un grupo de 16 mujeres criminales recluidas en aquella cárcel por diversas infracciones registró entre los relatos de las delincuentes los aspectos más significativos de sus prácticas sociales sus conjeturas ofrecían reveladores indicios sobre la enorme carga ideológica de los fundamentos del discurso de las élites acerca de la criminalidad de las mujeres el significado de lo femenino y lo masculino y los prejuicios con respecto al estilo de vida de los sectores populares el resultado fue que la gran mayoría de las entrevistadas aseguraron provenir de diferentes estados del país como Jalisco Guanajuato Querétaro Nuevo León y el Estado de México según su reporte estas mujeres habían llegado de provincia y las humildes condiciones en las que vivían las obligaron a trasladarse a la capital para trabajar como domésticas lavanderas y tortilleras o en su defecto enrolarse como prostitutas en su interrogatorio el periodista marcaba el énfasis en la procedencia para mostrar cómo las condiciones de miseria la debilitada estructura familiar y los conflictos sociales que la rodearon fueron determinantes en la carrera delictiva de las criminales comentaba Rumagnac comillas hijas cuyos padres en lugar de formar una familia basada en el matrimonio habían optado por uniones consensuales hogares carentes de valores morales donde la violencia y las privaciones económicas conducían a sus miembros inevitablemente a un destino fatal el vicio la prostitución y el crimen de la entrevista que realizó una de las internas que identificó con la inicial de su nombre señaló que el padre albañil murió a avanzada edad la madre falleció ya anciana estando la L en la cárcel se refiere a la interna ha tenido cinco hermanos muertos no sabe de qué en su casa presenció frecuentemente riñas entre el padre y la madre que luego estaban descalabrados su educación la completaban a palos y reatazos la L y la hermana crecieron pues sin educación alguna desde los 11 años fue puesta a servir como doméstica y a los 14 dejaba la colocación para seguir a un repostero que la deshonró haciéndola su querida después se entregó a la prostitución imitando tal vez a la hermana que desde la edad de 13 años abrazó la carrera Rumagnac insistía en denunciar las prácticas de esas mujeres tratando de demostrar por qué las criminales se apartaban del modelo y atribuir además el estigma de la desviación reforzando un tipo ideal femenino en realidad su discurso reflejaba la importancia de preservar el rol de la mujer en el ámbito doméstico enaltecer a la familia como base del estado y mostrar los elementos que se oponían a la esencia de lo femenino mediante la condena a las transgresoras como mujeres pobres y criminales advirtió que en su gran mayoría las delincuentes eran analfabetas algunas habían ido a la escuela por espacio de uno o dos años sin obtener mayor instrucción moral mientras que otras habían aprendido a leer y escribir durante su estancia en la cárcel sin duda esta posición replicaba los fundamentos de la élite porfiriana interesada en instruir a las mujeres en su función civilizadora principalmente por el papel que jugaba la mujer en la difusión de la moral como formadora de católicos y ciudadanos honestos además en el trasfondo de su denuncia había un sentido de causa y efecto ausencia de educación luego criminalidad factor que también marcaba los límites entre la ciudadanía y la delincuencia por tanto el criminólogo confiaba en que la educación femenina aportaría a la mujer instrumentos como la moral indispensable para que a su vez fuera capaz de inspirar en su descendencia elementos que harían a los mexicanos mejores y más felices en su registro sugirió que la mayoría de ellas no habían tenido hijos que los habían perdido en el parto por enfermedades o por carecer de los medios suficientes para mantenerlos vivos en el caso del infanticidio frustrado por el cual una de sus entrevistadas fue acusada dijo que la criatura había sido entregada a un hospicio después de que concluyó el alumbramiento cogió a la niña y siguió andando por la calle yéndose por último a la casa de maternidad en este aspecto coincidía con los comentarios de su homólogo Julio Guerrero al sugerir la incompatibilidad entre criminalidad femenina y ejercicio de la maternidad es decir una creencia que fue generalizada en el siglo XIX sobre la trascendencia de la virtud natural en la madre y que servía como amenaza para aquellas que contravenían de diferentes modos las normas y los ideales femeninos un mecanismo natural que podría frenar el abandono u homicidio de niños por parte de sus madres al igual que sus contemporáneos especialistas en el estudio del crimen la caracterización que realizó de las mujeres criminales tenía el propósito de mostrar una patología social pero al mismo tiempo pretendía denunciar la potencial peligrosidad de las mujeres consideradas normales por ello con frecuencia mencionaba que la criminalidad era tanto más terrible en la medida en que además trasgrede su rol de mujer esposa y de madre lo cual representaba para la época un riesgo muy alto para la sociedad y la cultura parafraseando a su maestro italiano César Lombroso mencionaba si una excitación mórbida de los centros psíquicos viene a despertar en la mujer sus cualidades malvadas y le hace buscar en el mal un desahogo son impiadosas y no maternales y se agregan los impulsos que derivan de un erotismo intenso una fuerza muscular desarrollada y una inteligencia superior para concebir y ejecutar el mal es evidente que la semicriminaloide inofensiva que es la criminal es por así decirlo una excepción a doble título como criminal y como mujer pues los criminales son una excepción en la civilización y las mujeres criminales una excepción entre los mismos criminales por lo tanto como doble excepción son tanto más monstruosas el cruce de sus datos y consideraciones con los reportes sobre alcoholismo confirmaban su teoría acerca de la progresiva y aniquiladora intoxicación de las clases populares y su proclividad a la delincuencia así lo señalaba la información ofrecida por el criminólogo acerca del consumo de pulque previo a la comisión del delito otra de sus entrevistadas menciona en su relato de vida la inclinación a Saleán Bragués a lo cual adujo Rumagnac tuvo el primer desliz a los 14 años con un hombre que fue su amante unos 12 o 14 meses y del cual se separó al saber que tenía mujer entrando desde entonces a formar parte del mundo de la prostitución de aquí a la embriaguez y al delito no había más que un paso y pronto lo dio frecuentó las pulquerías y tabernas embriagándose cada vez más con la suidad y fue inscrita en los archivos de la prisión seis veces todas por lesiones para completar este cuadro mórbido sobre las delincuentes el periodista interpeló a las entrevistadas sobre su primera menstruación iniciación y práctica sexual la vinculación entre precocidad sexual prácticas desviadas y delincuencia delineaba los patrones señalados por las tipologías lombrocianas de la inherente criminalidad de las mujeres con relación a las prácticas sexuales desviantes su pericia como inspector de policía le permitió escudriñar insistentemente acerca del safismo en la trayectoria de las criminales y sus costumbres sexuales al interior del penal la vinculación entre sexualidad y criminalidad demostraba la arraigada ansiedad de las élites por toda actividad que violara las normas sociales en una entrevista dice en una de las entrevistas dice sin que yo necesite apurarla mucho he aquí lo que me narra respecto de las costumbres carcelarias hay en el departamento de mujeres muchas prácticas vergonzosas y a las que les dicen las tortilleras y aunque a la S no le han faltado proposiciones para que siga el mal ejemplo su carácter no es para meterse con las demás lo sabe porque algunas compañeras le han pedido no pudiendo hacerlo ellas que les lea las cartas que les escriben otras cartas que son como las de un señor a una señora frecuentemente surgen riñas entre ellas por celos y no hace mucho una de las que allí corren más mala fama se disgusta con otra que saluda a una muchacha que tiene aquella como querida encelándose por eso ojalá agregaba la S que las viera usted que escándalo todo el día se están besando abrazando y mordiendo en sus dilucidaciones mantenía una persistente discursiva sobre el sexo y las prácticas sexuales que consideraba desviadas un tipo de discurso basado en la diferencia sexual atravesado por el eje de la biología de la reproducción y la percepción sobre la sexualidad femenina transgresora peligrosa y más próxima a la naturaleza en este ángulo coincidía con la visión de los médicos porfirianos quienes comentaban que la influencia negativa del ambiente era determinante en la actitud de las delincuentes y prostitutas las conversaciones obscenas la permanencia de algunas de ellas en la cárcel el hecho de dormir juntas dos y hasta tres en una misma cama las lleva a ejecutar ciertas prácticas de sodomía que han recibido el nombre de safismo las costumbres de estas mujeres enamoradas de su propio sexo que se entregan entre sí a los actos que hemos designado con el nombre de safismo nos hacen dar un paso más en el infierno que hemos penetrado los resultados de sus estudios además del aparente incremento de la criminalidad durante el porfiriato despertaron el temor de la élite gobernante quien preocupada por la introducción de nuevas costumbres y el quiebre de estructuras y valores tradicionales veía hacia el futuro un riesgo para la estabilidad social y la peligrosidad sobre todo de las mujeres de sectores populares pero esto como resultado se intentaron reforzar y modernizar instituciones como la policía se introdujeron mejoras en los reglamentos carcelarios y se estableció un nuevo sistema penitenciario después del porfiriato prueba de ello fueron los discursos y representaciones que se mostraron en la prensa después del porfiriato durante las primeras décadas del siglo XX y que mostraron que los esfuerzos por el control social por el reforzamiento de las instituciones penitenciarias no fue suficiente en los periódicos en la prensa de las primeras décadas del siglo XX se encontraron también discursos y representaciones acerca de las mujeres involucradas en delitos como homicidio e infanticidio estos eran como los delitos más característicos los discursos y representaciones sobre las mujeres consideradas transgresoras no variaron mucho en el caso de las infanticidas que eran mujeres se decía que eran mujeres desnaturalizadas al respecto en una noticia de 1933 en el periódico La Prensa se registró lo siguiente otro infanticidio en las lomas de Chapultepec la policía halló el cadáver de un niño estrangulado envuelto en finos pañales las autoridades de la décima primera delegación del ministerio público descubrieron ayer en las lomas de Chapultepec un infanticidio e intensifican sus labores con el fin de descubrir a la madre desnaturalizada el cadáver de un niño recién nacido fue hallado en una zanja y presenta huellas de estrangulamiento la cara del pequeño estaba horriblemente desfigurada por lo que existe la plena certeza de que el criminal sacrificó en forma horrible a la criatura hay que hacer notar que el cadáver del recién nacido se veía cubierto con finas ropas ensangrentadas esta circunstancia hace creer a las autoridades policíacas que la autora del crimen probablemente pertenece a la familia acomodada de la capital según el acta respectiva que acerca al infanticidio se levantó según algunos penalistas de la época el infanticidio era considerado un hecho de especial cuidado ya que la madre podía ser una delincuente que por temor a la previsible pérdida del honor y por la necesidad de salvarlo muchas veces se veía obligada a invertir la ley de la maternidad convirtió en denodio el amor al producto de la concepción ilegítima es la delincuente que comete un crimen no por causa pasional sino que sin aptitudes criminosas realiza un crimen en un verdadero estado pasional que la ley tiene en cuenta detrás de los motivos que en general encubren sus acciones se encuentra como en los demás crímenes el interés personal que ha hecho germinar el designio homicida y que ha guiado su mano criminal ocurría de manera similar con las homicidas en general por ejemplo en los delitos denominados por la prensa como crímenes pasionales es decir aquellos en los cuales la pareja sentimental asesinaba a su compañero o compañera por celos engaño o abandono los comentarios tanto de los especialistas como de los jueces y la opinión pública eran unánimes además no era lo mismo cuando lo cometía un hombre que cuando lo cometía una mujer en esos casos se expresaban los prejuicios de género que continuaban siendo muy marcados la siguiente por favor así ocurrió en el caso de Alfonso Román Gómez que mató a José Luis Ramírez el amante de su esposa Antonia Vásquez al encontrarlos juntos en el hecho conyugal el juez primero de la primera corte penal esto fue en 1932 determinó en la sentencia que Román Gómez era un hombre digno y trabajador cuya grave afrenta de que fue víctima al sorprender a su mujer en pleno adulterio con un hombre semidesnudo explicaba humanamente la conducta seguida por aquel obrando contra quien mancillaba su honor así como lo hubiera hecho la generalidad de los hombres en casos semejantes fue condenado a tres días de cárcel y multa de 100 pesos por el homicidio de José Luis Ramírez por el contrario según el juez la infidelidad de la esposa había sido la responsable de la tragedia y con ello se demostraba su mayor peligrosidad frente a la sociedad por su delito no solamente atentó contra el honor de su marido sino contra la estabilidad del matrimonio y la familia este aspecto agravaba la conducta escandalosa de la acusada pues en el código penal también se consideraba el adulterio como un delito entonces se aplicaba prisión hasta de dos años y privación de derechos civiles hasta por seis a los culpables de adulterio cometido en domicilio conyugal o con escándalo por tanto en la sentencia emitida por adulterio la conducta de la señora Antonia Vásquez de ninguna manera estaba justificada y teniendo en cuenta de malas circunstancias de tiempo modo y lugar del delito el juez estimó conveniente equitativo imponerle una pena de seis meses de prisión en el caso del marido ofendido argumentaban que la disminución de la pena era para los crímenes pasionales de los varones se debía que la infidelidad de una esposa generaba en su marido perturbación del ánimo y de la armonía familiar también se trataba de un delito pasional bajo la forma de una reacción brutal impulsiva del trauma psíquico de la felicidad conyugal que debía tener un tratamiento especial dada la defensa legítima del honor acorde con especialistas como José Ángel Ceniceros y Luis Garrido el verdadero fundamento de las opiniones estaba precisamente en que el móvil del criminal pasional varón era un sentimiento elevado que lejos de hacerlo temible lo acreditaba como honorable y digno se debía reducir considerablemente la pena porque el individuo no era un criminal peligroso y más bien su temibilidad era ínfima y aunque teóricamente no había legítima defensa si se trataba de un acto de provocación en donde el honor estaba involucrado ahora bien en el caso de las mujeres que atentaron o asesinaron a su pareja los diarios también emitieron juicios discursos o representaciones al respecto en función de la clase social y el género fueron calificadas de desalmadas con un pasado turbio y naturaleza perversa amantes despechadas o fems fatales así lo expresaron algunos titulares de la época en la nota roja por ejemplo en un titular dice una mujer de clase humilde para satisfacer su pasión de celos mató a puñaladas a una amiga suya publicó el universal gráfico en 1922 con ciego rencor una mujer se libra de su esposo matándolo de siete tiros en la cama informó Excelsior en 1941 y María Martínez Leiva hundió una daga a su ex amante registró una noticia del magazine de policía en 1947 los diarios describían a estas mujeres como sumidas en un ambiente de violencia y miseria que al enfrentarse a un rival de amores o al saberse no correspondidas y abandonadas asesinaron por amor en un momento de ira e intenso dolor así lo ilustra el universal gráfico en 1922 en un titular que decía la Rafa peligrosa vampireza que asesinó a un hombre porque no se dejó querer de acuerdo con el reporte tras causarle una herida con una daga envenenada Rafaela huyó mientras Ezequiel iba a denunciar el hecho ante la policía pero días después falleció a causa del veneno verás o no el discurso del diario combinaba las evidencias del suceso con la ficción del crimen brindando a sus lectores un tropo de la mujer fatal por oposición a la esposa o amante resignada sumisa y mártir que sucumbía ante la ira de un violento marido en los casos de mujeres de sectores populares la mayoría de estos rotativos mantuvo una postura neutral cuando no anatemizaban a las protagonistas por el drama y su crueldad mientras que otros aludiendo a los móviles del delito emitían condena sin esgrimir la defensa del honor pues para los redactores de esos diarios ninguna circunstancia justificaba que esas mujeres alcanzaran tales extremos en suma a finales del siglo XIX y las primeras del XX podemos observar cómo los discursos y representaciones sobre mujeres transgresoras o criminales se mantienen bajo las categorías de clase social y género nuevamente lo que mencionaba la primera ponencia y de los temores de la sociedad hacia lo considerado peligroso eran yo digo son peligrosas porque atentaban contra el orden establecido los valores y la moral de raigambre católica y patriarcal los prejuicios de las clases altas sobre el comportamiento de los sectores populares muestran cómo se difundió un discurso hegemónico sobre el deber ser masculino y femenino las mujeres adscritas al hogar bondadosas abnegadas y sumisas ante la autoridad masculina mientras que los hombres fueron asociados al espacio público el mundo del trabajo la política y la ciudadanía el varón mexicano defendía su honor basado en la reputación de la mujer incluso con la muerte por el contrario las mujeres transgresoras o criminales fueron representadas como anormales una excepción a su sexo locas y peligrosas a partir de lo anterior se puede suponer que los comentarios emitidos con respecto al deceso de lesbiberlinosorio o los argumentos que esgrimen hoy día los juzgadores de mujeres condenadas por homicidio no son mera coincidencia tanto los prejuicios como el machismo y la misoginia se mantienen en la mentalidad de muchos sectores a pesar de los cambios en la legislación y los derechos humanos especialmente los derechos de las mujeres ¿qué nos falta entonces para alcanzar la igualdad y el respeto en un estado democrático? ustedes tienen la palabra muchas gracias muchas gracias Aidy ahora vamos a darle la palabra a Jorge Mendoza vamos a dar un pequeño salto cualitativo en la temática adelante Jorge buenas tardes gracias a Maya y a Pablo por la invitación ustedes por estar aquí lo que voy a hacer es intentar argumentar un fenómeno ahora se está hablando un poco más pero ha estado un poco excluido un poco en el olvido del asunto de la guerra sucia en México que fue una especie de criminalización y de persecución contra un grupo de sobre todo jóvenes que intentaron modificar o trataron de incidir en términos políticos económicos y sociales en la década de los 60 de los 70 y los 80 en México y que el estado mexicano le opuso a una violencia cruenta desde la criminalización que en ese momento uno lo pudo haber llamado ideologización hasta la tortura la desaparición y sobre todo el paso por cárceles clandestinas que se crea un ex profeso y nada más como un dato para iniciar México también tuvo sus exiliados en la década de los 70 más de 50 exiliados en Cuba pero es un fenómeno que está poco abordado es decir se aborda el exilio sudamericano pero no se aborda el exilio mexicano y me parece que es un hueco en el pasado de México la siguiente desde donde abordo esto yo lo abordo desde la perspectiva de la memoria colectiva y el olvido social en el caso de la memoria colectiva se asume que hay una especie de reconstrucción a partir de lo que se denominan marcos sociales como el espacio el tiempo la afectividad y el lenguaje que es donde se inscribe la memoria las experiencias de la gente para dar cuenta de sus experiencias y para de alguna manera recuperarlas si se pierden esos espacios si se pierden esas fechas y se pierde un discurso o se oculta un discurso alrededor de esos fenómenos en esos sitios en esas fechas pues se va más o menos dibujando la lógica del olvido el olvido social tiene como materiales o como prácticas la omisión es decir dejar de lado ciertos eventos no enunciarlos prohibir su enunciación prohibir su comunicación y en un caso el silencio es decir no hablar sobre ciertos acontecimientos y eso ocurre en términos macros en términos de sociedades donde hay una lógica institucional pero también ocurre en las familias donde no se hablan de cierto tipo de fenómenos por ejemplo como los abusos se intenta se intenta relegar se intenta omitir se intenta silenciar para que se olvide ese tipo de fenómenos es decir la estructura sigue siendo la misma desde la lógica del poder en el caso del estado está ahí el gobierno y en el caso de las familias puede ser el papá el que logre imponer el silencio sobre este tipo de fenómenos es decir la lógica sigue siendo más o menos la misma cómo reconstruyo este estos fenómenos estos pasajes de la vida del pasado mexicano a partir de narrativas a partir de testimonios orales y sobre todo algunos textos escritos que realizaron algunos de los sobrevivientes de esta denominada guerra sucia algunos textos por ejemplo comenzaron a publicarse sobre todo en términos en términos de novela una novela clave en esta reconstrucción fue la de Carlos Montemayor guerra en el paraíso y nos aproximamos a este fenómeno sobre todo a partir de las novelas escritas donde se recogen algunos testimonios de algunos de los sobrevivientes era muy complicado antes del 2000 hablar de ese tipo de fenómenos a mí me tocó en este mismo auditorio con una invitación de Maya y de Gina Waltman presentar uno de esos trabajos y por aquí estaba Salvador Castañeda que es sobreviviente de una de las guerrillas del movimiento de acción revolucionaria pero era muy complicado no había espacios y sobre todo no había oídos receptivos si no se presentan ese tipo de eventos en la esfera pública difícilmente se pueden comunicar las primeras manifestaciones por ejemplo de la organización Hijos Afuera de la Suprema Corte en el centro histórico causaban como una especie de espasmo la gente decía ¿quiénes son estos? ¿los hijos de desaparecidos? ¿desaparecidos de qué? entonces este tipo de fenómenos se van reconstruyendo a partir de cierto tipo de relatos y de cierto tipo de prácticas la guerrilla en México se ve como una opción última sobre todo se comienzan a se configuran alrededor de 1965 con el asalto al cuartel Madera en la Sierra de Chihuahua un grupo de estudiantes jóvenes la mayoría médicos profesores que intentan emular un poco el asalto al cuartel Moncada en Cuba intentan un asalto en la Sierra de Chihuahua la razón es tierra la famosa frase de Durán el gobernador de entonces es cuando los asesinan prácticamente a todos porque están infiltrados y los esperan en el en el cuartel es la frase lapidaria tierra quieren tierra denles hasta que se arten y son las primeras fosas comunes que tenemos en México 1965 luego viene la persecución tiránica porque comienzan a asesinar gente de manera indiscriminada pensando que es la que puede apoyar a estos sobrevivientes que en realidad son pocos hay dos tipos de guerrillas que se arman en ese entonces la guerrilla rural que opera sobre todo en el campo Luzo Cabañas el partido de los pobres Genaro Vázquez la asociación cívica nacional revolucionaria y la guerrilla urbana la guerrilla urbana que opera en las grandes ciudades la ciudad de México la ciudad de Monterrey la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Sinaloa sobre todo esta guerrilla urbana está integrada por estudiantes de entre 17 y 23 años es decir estudiantes universitarios muchos de los cuales muchos de los cuales engrosan las filas de la guerrilla después de las masacres del 2 de octubre de 1968 y de la masacre del 10 de junio de 1971 previos asaltos a sus universidades por parte del ejército entre 1965 y 1969 es decir muchas de estas universidades fueron tocadas por la bota militar cuando realizaban alguna manifestación o tenían algún paro o alguna huelga este es el previo entonces no queda otra opción para este grupo de jóvenes sino la toma de las armas para realizar o demandar algún tipo de cambio ¿qué vamos a entender? la primera respuesta que se le da es la criminalización ¿qué vamos a entender por criminalización? vamos a entender por criminalización cierto tipo de discursos que el poder realiza sobre este tipo de grupos denostándolos y otorgándoles una categoría negativa para impedir el reconocimiento social de este tipo de actores sociales nunca se les reconoció como guerrilleros ahorita que escuchaba la ponencia de Zaidí a eso se le llama ideologización y criminalización esto dice de los guerrilleros de entonces en un informe presidencial el de 1974 Luis Echeverría surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución criados en un ambiente de irresponsabilidad familiar víctimas en la falta de comunicación entre padres y maestros mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje adolescentes con un mayor grado de inadaptación que la generalidad con inclinación precoz al uso de estupefacientes en esos grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina eso dijo Luis Echeverría en su informe de 1974 los integrantes de estos grupos que nunca llamó guerrilleros sino terroristas o delincuentes eran víctimas de la violencia que ven muchos programas de televisión que no solamente patrocinan empresarios privados sino también directores de empresas públicas víctimas de diarios que hacen amarillismo a través de la página roja y de algunas revistas especializadas que hacen la apología y exaltan el crimen son estos grupos fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros que hayan en ellos instrumentos irresponsables para acciones de provocación en contra de nuestras instituciones ese es el poder en 1974 ese es el poder decían en el porfiriato y ese es el poder ahora en nuestra Ciudad de México del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México tuiteando esas cosas que siguen ideologizando y siguen restándole valor a la vida humana se ideologiza se responsabiliza a estos grupos armados de tener ideas extranjerizantes es la ola anticomunista en ese entonces como en el 68 se les llama grupos de maleantes delincuentes terroristas nunca fueron guerrilleros nunca hubo guerrilla en este país al no haber guerrilla se genera olvido y un producto del olvido se llama novedad ¿cuál es la novedad? que en 1994 surge el EZLN y se cree que es la primera guerrilla contemporánea que en la segunda mitad del siglo XX ¿por qué? porque se había olvidado que previo a eso habían existido más de 20 grupos guerrilleros en dos terceras partes de nuestro país entonces producto del olvido se llama novedad se crean la siguiente por favor se crean cárceles clandestinas se crea un discurso exprofeso para realizar cierto tipo de prácticas los militares le decían a los detenidos de la sierra de Guerrero que si querían los podían mandar de aviadores de mineros o de marineros es decir al mar a la sierra o en una mina y un dato sorprendente perdón un dato sorprendente es que los vuelos de la muerte se inauguran en México a inicios de los 70 no se inauguran en Sudamérica aunque alguien ya por ahí ponía un dato de algunos vuelos de la muerte o similares en África pero al menos en América Latina no es en Argentina no es en Chile es en México trágicamente es en nuestro país la mayor cárcel clandestina que se crea o más bien que opera es el campo militar número uno ahí fue donde se vio por última vez con vida a muchos de los ahora desaparecidos el campo militar número uno se crea o se construye en 1961 las celdas que son estrechas y que no tienen luz artificial perdón que no tienen luz natural que tienen un foquito se les llama negras y la gente que llegaba que llegaba ahí o que era trasladada ahí se les conocía como paquetes se entregaban los informes a altos mandos del ejército y los informes eran destruidos constantemente porque de ahí se sacaba gente con vida y después se les desaparecía entonces las listas se estaban haciendo constantemente algunos de esos informes permanecieron y fue por una lucha una lucha arriba en el poder esos archivos permanecieron porque querían delatar a otras personas y por eso en parte se ha reconstruido que la última vez que se vio con vida a muchos de ellos que ahora se están cumpliendo 51 años este año se cumple del surgimiento de la guerrilla y más de 40 de los primeros desaparecidos políticos en México ahí se les vio por última vez es eso una ficha que aparece ahí en alguno de los informes donde se dice que se está interrogando eufemísticamente se está torturando a la gente eufemísticamente se pone que se está interrogando y después se desaparece cuando se le pregunta al director de la dirección federal de seguridad que era la policía política de entonces dice que cayeron en combate que como tenían seudónimo no se les podía reconocer y los cuerpos fueron mandados a una fosa común lo peculiar es que lo que contradice eso que en algún momento dijo Fernando Gutiérrez Barrios que fue el policía mayor de México es que hubo informes lo otro es que hubo gente que vio por última vez con vida algunos de los desaparecidos en el campo militar número uno al campo militar número uno llegaron detenidos de manera ilegal guerrilleros y gente acusada de ser guerrillero de proteger a la guerrilla por el solo hecho de tener el apellido de algún guerrillero ahí llevaron a muchos familiares incluso a la mamá de Lucio Cabañas incluso a la mamá de Genaro Vázquez ahí llevaron a muchos de los que tenían el apellido Barrientos y Cabañas campo militar número uno fue la cárcel clandestina mayor en México cientos cientos de acusados o de señalos de ser guerrilleros pasaron por ahí pero no solo es esa en Guerrero la base militar pie de la cuesta que está cerca de Acapulco fue otra cárcel clandestina donde llegaban los guerrilleros detenidos de la sierra de Guerrero desde ahí comenzaron a salir los primeros vuelos de la muerte en un avión de fabricación israelí que despegaba en pista corta muchos de los cuerpos que llevaban ahí estaban aún con vida y fueron arrojados a los lagos o al mar un cuartel militar que también fue como jugó el papel de cárcel clandestina fue en el cuartel militar del municipio de Atoyac que es donde estaba operando la guerrilla de Lucio Cabañas es muy peculiar que aunque el ejército decía que no había guerrilla en el estado de Guerrero la tercera parte del ejército fue movilizada para perseguir a un fantasma no había guerrilla pero se movilizó a una tercera parte del del ejército y dato peculiar en algún momento escribió Carlos Montemayor antes de morir que México era el único país que desaparecía dos veces a sus desaparecidos porque en este cuartel militar donde hubo cuarteles militares hay fosas clandestinas con restos humanos como que es una lógica en este país desde los años 70 en ese cuartel militar dato Jack se encontraron restos se acabó se encontraron restos y entonces se solicitó la intervención de un equipo de forenses en este caso los argentinos que llegaran la PGR acordó con el grupo de familiares de desaparecidos que sí con la FADEM me parece que sí se esperaba al grupo de especialistas pero la PGR hizo lo de siempre se adelantó y declaró lo que sabía la gente que iba a declarar al excavar y exhumar los restos dijo que eran de animales por eso Carlos Montemayor acertaba cuando decía México es el único país que desaparece dos veces a sus desaparecidos primero los desaparecidos y luego cuando exhumaron los restos que seguramente estaban en un cuartel militar abajo de donde operó el ejército que seguramente eran de campesinos del estado de Guerrero dijo declaró que eran de animales y ahí tenemos las consecuencias doble desaparición antes de llegar a la cárcel algunos guerrilleros deberían permanecer en una antesala esto es en una cárcel clandestina sitio de curro del trato varios de los que pisaron alguna de estas cárceles ahí borraron sus pasos no se supo más de ellos como ocurrió con Rafael Ramírez Duarte su hija Tania Ramírez de hijos narra se vivían días noches meses años de incertidumbre a disposición de los militares una de las cárceles clandestinas casi estancia obligada de acusados de ser guerrilleros y sede de la Brigada Blanca de la Dirección Federal de Seguridad era el campo militar número uno situado en el norte de la Ciudad de México los detenidos sospechosos de tener vínculos con la guerrilla que llegaban ahí que eran conocidos como paquetes eran muchos provenientes del estado de Guerrero algunos militares eran testigos de las torturas que ahí se les practicaban a los detenidos luego se elaboraban informes que se entregaban a mandos militares la celda de dos metros de largo por uno de ancho sin luz natural eran conocidas como las negras en este hay un relato del general José Francisco Gallardo él no tiene nada que ver con la guerra sucia pero cuando comienza a demandar que haya una comisión de derechos humanos o un obdusman en el ejército lo detiene lo lleva al campo militar número uno y el general recluido de 1993 en ese campo relata sobre lo que vio en esa presión militar me llamaba mucho la atención los tubos con ganchos colocados al aire libre Gallardo le preguntó a oficiales viejos adscritos como custodios desde muchos años atrás para qué eran esos tubos uno de ellos me dijo no mi general es que ahí colgaban a la gente durante cuatro o cinco días ahí colgaron a varios de la liga comunista 23 de septiembre uno de ellos reconstruyó cómo llegaban las ambulancias llenas de detenidos y los descargaban por la puerta lateral de la prisión ya con eso concluyo hay un hay un testimonio que ha dado el Guaymas que es un sobreviviente de la guerra sucia y que estuvo recluido en esta prisión militar es muy fuerte porque él está en un enfrentamiento con la policía me parece que en un parque hundido está herido lo llevan a un hospital está herido lo llevan a un hospital para que lo atiendan llega la policía política lo saca del hospital se lo lleva al campo militar número uno y cuando despierta no tiene una pierna y queda mal de un brazo a José Luis Moreno lo dejaron colgado durante tres días y quedó mal de un brazo es decir son sobrevivientes el Guaymas sobrevivió porque amnistía internacional comenzó a protestar y envió telegramas al gobierno mexicano de que sabían que estaba con vida y que lo dejaran libre él ganó no quedar libre pero sí pasar a una prisión legal en este caso Lecumberri como dio testimonio del trato cruel que operaba en la cárcel militar en el campo militar lo regresaron una y otra vez al campo militar número uno para torturarlo nuevamente por haber denunciado desde los pocos que se revió y denunció él vio por última vez en el campo militar número uno Alicia de los Ríos mamá porque Alicia de los Ríos hija ahora se dedica es una antropóloga en Chihuahua que se dedica a reconstruir el pasado de los familiares desaparecidos finalmente en el asunto de la memoria un poco lo que me intenta lo que intento decir es que hay espacios que tienen una gran cantidad de memoria donde se debe de reconstruir este pasado tortoso la memoria colectiva no sólo con memoria y no sólo recuerda aquellos eventos armoniosos y gratos sino también aquellos eventos crueles porque si estos eventos crueles no se reconstruyen queda un hueco en la sociedad y esos huecos son sumamente incómodos y nos parece o a mí me parece que esta sociedad no se merece esa incomodidad muchas gracias a continuación le damos la palabra a Verónica Montoya buenos días lo primero es agradecerle a Pablo esta distinción y pues a todos ustedes por acompañarnos al igual que mis compañeros los que me han precedido pues también el tema que voy a abordar es ha sido poco poco estudiado y como decía el compañero a veces es necesario reconstruir el pasado aunque este sea muy doloroso origen de la prisión para las mujeres para Almeda los estudios realizados tanto por Foucault como por Melosi y Pavarini sobre el origen de la prisión tienen validez al abordar de forma general la privación de la libertad como sanción en el sistema penal sin embargo en ninguno de estos trabajos se habla sobre la reclusión de las mujeres que desde el siglo XVI se tiene conocimiento ya estaban recluidas en establecimientos cuyas características guardaban semejanza con las creadas en el siglo XIX a las mujeres desde entonces se les encerraba en estos espacios que se regían ¿por qué? pues por una severa disciplina cuya finalidad era la de corregir sus almas en estas instituciones eran encerradas principalmente las que se encontraban fuera del control masculino y del encierro doméstico como lo eran las vagabundas las mendigas las prostitutas sobra decir mujeres pobres a quienes era necesario domesticar bajo condiciones de exigencia docilidad obediencia servicio y reclusión como al resto como el resto de las mujeres deberían cumplir Juliano señala que estas instituciones eran consideradas como parte del control de género y no del sistema penitenciario así es que no es de extrañar que por tal motivo Foucault y los otros autores no las hayan tomado en cuenta en su análisis de la prisión al respecto Almeda señala que tal vez por considerarse una situación pues habitual Foucault no tomar en cuenta estas instituciones o cabe la posibilidad que al considerarse que estos establecimientos no representaban propiamente un castigo para las mujeres no representaban un castigo propiamente para las mujeres sin embargo en cualquiera de los casos estos argumentos son injustificables la siguiente por favor Foucault en sus reflexiones sobre la prisión las prácticas disciplinarias y los cuerpos dóciles que produce asume al cuerpo humano como si fuera uno solo motivo por el cual su obra ha sido criticada por el feminismo con lo anterior no se pretende invalidar el análisis de la prisión realizada por Foucault y otros estudiosos no obstante para que se pueda brindar un panorama completo es necesario incorporar la perspectiva de género e integrar elementos claves para comprender la concepción y funcionamiento de la prisión en general la siguiente por favor del recogimiento como corrección a la prisión de mujeres como castigo en México la proliferación de instituciones de reclusión para mujeres no solo se dio en Europa también fueron implementadas en el nuevo continente en México colonial la mujer era considerada como menor de edad sin posibilidad de tomar decisiones sobre su vida y las únicas dos opciones que se le planteaban era el matrimonio y el convento dado que la soltería era un estado inconcebible e incluso indigno por ello se crearon instituciones religiosas privadas para otorgar dote a las huérfanas y pobres para que se casaran o ingresaran a algún convento ya sea evitar las uniones libres que dañaban la moral de la época es importante señalar que el modelo de mujer ideal que imperaba en la época operaba lo mismo para las mujeres españolas que para las indígenas algunos de los mandatos señalaban que todas las mujeres sin excepción deberían ser honradas respetuosas fieles al marido de quienes dependían moral y económicamente desarrollar sus capacidades de cuidado para quien lo necesitara amorosas trabajadoras pacíficas responsables de la buena organización y funcionamiento del hogar en donde deberían vivir recogidas no sé si les suena familiar esto las leyes e instituciones de protección a la mujer en la nueva España en los siglos la siguiente perdón 16 y 17 tenían como finalidad velar por la pureza de las doncellas la virtud de las viudas de las abandonadas o de las divorciadas todo esto con la intención de salvaguardar los intereses de la fe católica por consiguiente para cumplir con estos cometidos se crearon distintas instituciones de reclusión para mujeres que al margen de sus diferentes finalidades todas terminaron siendo denominadas como casa de las recogidas en México se tiene evidencia de que de las que a continuación se mencionan los conventos las casas para mujeres arrepentidas de llevar una vida licenciosa y al que ingresaban de manera voluntaria instituciones para viudas abandonadas o divorciadas para evitar que se amancebaran o se dedicaran a una vida deshonesta instituciones para mujeres delincuentes que funcionaban como prisiones como el establecimiento de la Magdalena para mujeres públicas que en el siglo XVII se convirtió en la cárcel para mujeres de Santa María Magdalena también había casas de honra para las mujeres de la alta sociedad en donde permanecían mientras transcurría su juicio y condena a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en distintas partes del país se crearon correccionales mantenidas por la iniciativa privada en donde al margen de la ley eran encerradas mujeres de bajos recursos económicos que habían cometido algún delito menor o también estos espacios eran utilizados como prisiones privadas de familias pudientes para enviar a sus sirvientas no faltó la institución en donde por orden del juez las mujeres podían permanecer perpetuamente sin que mediara juicio alguno lo anterior a petición del marido cabe señalar que no se consideraba que las mujeres requirieran de un espacio determinado por lo que en su mayoría eran recluidas en bodegones o casas en su momento fueron encerradas con sus hijos pequeños en las mismas prisiones que los hombres debido a la mínima literatura que aborda de forma específica la historia de las prisiones para mujeres en México se deduce que en algunos casos hombres mujeres y niños compartían espacios comunes primero en la cárcel de la acordada y después en la cárcel de Belén la apertura de la prisión de Lecumberri que representó en su época uno de los grandes avances del sistema penitenciario por su diseño de panóptico tampoco significó un cambio sustancial para las mujeres en donde además de las carencias materiales también se presentaban problemas de promiscuidad sobrepoblación y prostitución de las internas con la población varonil de acuerdo con Sergio García Ramírez uno de los problemas más complejos era el ingreso de menores con sus madres por no saber qué hacer con ellos problemática que sigue sin resolverse el primero de septiembre de 1954 es inaugurada la cárcel de mujeres de Santa Marta Catitla ubicada en el barrio del mismo nombre a estas nuevas instalaciones fueron trasladadas tanto internas como procesadas internas procesadas y sentenciadas y los hijos menores de algunas de ellas que hasta entonces habían ocupado la crujía L de la prisión de Lecumberri la construcción de este inmueble era de tres niveles contaba con amplias escaleras con ascensores algunos de los espacios que lo integraban eran amplios jardines talleres teatro un gran comedor general alberca y guardería para los hijos de las internas pero además servicios sanitarios en cada celda la cárcel de mujeres funcionó cerca de 30 años a mediados de 1982 cerró sus instalaciones motivo desconocido este inmueble cuyo diseño y construcción era considerado adecuado para tener a la población femenil y a los menores que acompañaban a sus madres se convirtió en un depósito de camiones del servicio público del distrito federal la población que en aquel entonces estaba integrada por 278 internas 30 menores fue trasladada a una construcción diseñada para albergar y atender a mujeres y hombres inimputables el centro médico para reclusorios del distrito federal que se localizaba en Tepepan como parte de sus características de diseño y construcción en este establecimiento hospitalario los dormitorios eran generales no contaban con baños individuales ni paredes que dividieran las habitaciones ni con instalaciones eléctricas adecuadas las áreas eran difíciles de adaptar tanto para las mujeres como para los menores que tampoco contaban con un espacio adecuado que fungiera como guardería ante esta situación las madres mantenían a sus hijos con ellas todo el tiempo ante este problema la licenciada Villanueva entonces directora del centro de reclusión femenil el personal y la población interna realizaron algunas adecuaciones al inmueble las internas construyeron los muros de sus celdas con puertas aplicando la técnica de papel maché la funcionaria señaló hicimos una cárcel de papel construcción que prevaleció por algunos años tiempo después por iniciativa del doctor de Tavira se construyó un centro de desarrollo infantil destinado a atender a los hijos de las internas en 1987 y 1989 respectivamente inician funciones los anexos femeniles de los reclusorios preventivo oriente y norte la mayoría de su población proviene del centro femenil de readaptación social de pepan cada uno de estos penales contaba con un cendi el diagnóstico interinstitucional del sistema penitenciario del distrito federal realizado por la comisión de derechos humanos de la entidad en 2002 menciona que se permitía que los niños permanecieran con sus madres hasta los seis años y también reconoce que los criterios y requisitos establecidos para su permanencia no eran los adecuados ya que los reglamentos no estipulaban los derechos de los niños lo que generó un amplio margen de discrecionalidad por parte de los funcionarios de acuerdo con este documento la población era de 1179 internas de las cuales 876 eran madres cuyos hijos entre 0 y 6 años sumaban 345 de los cuales únicamente 21 vivían con ellas estos menores por lo regular compartían tanto la cama como la misma ración de comida con su madre tenían las mismas posibilidades de acceso a los servicios de salud y medicamentos que ellas en relación con el servicio educativo contaban con guarderías que originalmente fueron creadas para ellos sin embargo eran utilizadas por los hijos del personal que trabajaba en este espacio finalmente el 29 de marzo del 2004 es inaugurado el centro femenil de readaptación social Santa Marta Catitla que se ubica en la colonia del mismo nombre en la delegación Ixtapalapa a donde es trasladada la población femenina de menores que hasta entonces se encontraba albergada en los citados anexos femeniles y en el centro de readaptación social Tepepan como se observa a través de este breve recorrido en la historia de la prisión para las mujeres en nuestro país y como en otros resulta muy distinta a la de los hombres para las mujeres en un inicio las instituciones tenían una doble función la de la prevención para aquellas que estaban en peligro de perder la virtud y la de corregir aquellas que se habían alejado del estereotipo asignado en ambos casos la pérdida de la libertad fue el remedio la reclusión en los distintos recogimientos bajo la fuerte carga moralizadora de la religión católica en combinación con la severa disciplina el trabajo y la vigilancia fueron aplicadas para lograr los cuerpos dóciles que la sociedad requería para salvar sus almas en la actualidad de nuestro país existen 379 penales de los cuales 214 albergan mujeres y de estos solo 16 son exclusivos para esta población lo cual no significa que hayan sido creados exprofeso para ellas como es el caso del centro de reclusión Santa Marta Catitla es decir que en su mayoría se encuentran recluidas en espacios adaptados que no cuentan con instalaciones mobiliario y equipo que garantice una estancia digna y segura asimismo en comparación con la prisión de los varones existe una menor oferta de programas destinados a su reinserción social la capacitación para el trabajo se centra en actividades que reproducen los estereotipos de género y las actividades laborales que desempeñan en la prisión son de servicio como el aseo lavado planchado es decir trabajo doméstico además existe una infantilización en el tratamiento que reciben al ser consideradas como mujeres poco maduras e irresponsables incapaces de controlar su vida y sus emociones prueba de ello es el control de la maternidad donde tienen que pasar por inspecciones estrictas sobre cómo deben cuidar y criar a los hijos pequeños que viven con ellas lo anterior demuestra que para los hombres los cambios propuestos por el sistema penitenciario a partir del siglo 18 redundaron en la creación diseño y acondicionamiento de prisiones que dieran cumplimiento a los objetivos establecidos sin embargo para las mujeres no ocurrió así se pasó de un modelo donde la interpretación de la conducta era considerada como pecado a otra donde se clasifica como delito en otras palabras pasaron de una organización religiosa feminizada a una civil masculinizada en síntesis se convirtieron en un apéndice del sistema penal a manera de conclusión para comprender con mayor claridad y tener una visión completa del origen de la prisión su función conformación actual y consecuencias en quienes la habitan es necesario que los estudios que se realicen incorporen la perspectiva de género que explique la desigualdad entre hombres y mujeres que ha persistido a través del tiempo en este lugar solo así podremos hablar de la prisión en un sentido profundo amplio estricto e integral si bien es cierto que los espacios de recogimiento creados para reencauzar a las mujeres ejercían sobre ellas un control a través de la rígida disciplina severos preceptos morales es importante señalar que fueron establecimientos exclusivos para esta población y quienes estaban a cargo eran mujeres a diferencia de la prisión en donde en su gran mayoría siguen adaptándose a una institución pensada diseñada y construida para hombres y en muchos de los casos también a cargo de los mismos al margen de lo que establezca la ley quien también señala el mismo tratamiento para la reinserción social de hombres y mujeres en prisión sin embargo existen particularidades en el caso de las internas como ya lo mencionamos la falta de espacios adecuados que tomen en cuenta sus necesidades la menor oferta de programas que apoyen a su tratamiento la capacitación que sigue enfocándose a reproducir los roles de género y las actividades laborales enfocadas al trabajo doméstico y la majesternidad que es en donde es considerado capacitarlas para que logren ser buenas madres por lo anterior pareciera que la finalidad de la prisión para las mujeres más que brindarles las herramientas para lograr su autonomía a su salida es continuar reforzando los roles tradicionales de la mujer en la sociedad como hace siglos gracias muchas gracias verónica para finalizar damos la palabra a Erandi Villavicencio hola buenas tardes agradezco mucho esta convocatoria porque definitivamente este tipo de foros lo que ponen primeramente en la mesa es el no naturalizar la cárcel no naturalizar que ese castigo que esa pena ese sistema está dando soluciones a la idea que se tiene desde el poder punitivo de erradicar el crimen y sobre todo porque nos ayuda a historizar y dar cuenta que la cárcel no ha existido siempre que ha estado sujeta a los procesos históricos un poco siento que estamos en el mismo canal con lo que hemos hablado aquí no quisiera redundar sí quisiera decir que tiene que ver mi investigación en realidad ha sido a partir de experiencias que he tenido desde hace más de 10 años una de las primeras fue mi impresión frente a la cárcel al visitar a una compañera presa política y empezar a hurgar en lo que era una prisión femenina a través de los testimonios en ese tiempo no era una investigación más bien el trabajo empezó a hacerse como en forma de talleres pero el simple hecho de ver una puerta frente a mí que no se iba a abrir hasta que el custodio lo permitiera etcétera me generó tal temor ante lo deshumano de nuestros castigos de lo que pensamos sobre lo humano en general el siglo XXI es el histórico ejemplo del refinamiento del control y la vigilancia global y en perspectiva las cárceles no son en sí las instituciones totales sino los marcos simbólicos de la hegemonía cultural de una sociedad carcelaria es así que la concepción de libertad para las ciudadanías entra en evidente contradicción al definir la vida honrada como la obligación de obedecer la ley los estamentos o las tradiciones y no el ejercicio racional de comprender esta realidad social ejercer derechos ejercer la crítica como argumentó la promesa de la modernidad civilizatoria dicho llamado al modernismo humanista de los estados laicos y las sociedades liberales de occidente se fundaron sobre otros tipos de polaridades culturales como son la raza y el género las cárceles fueron este intento latinoamericano decimonónico de aplicar la ciencia criminológica en el enclaustramiento y la formulación y ejecución de leyes penitenciarias en este proceso socio histórico de formación del estado terminando por fundamentarse en la clase la raza y el género de igual manera los mecanismos carcelarios hasta nuestros días la historia de las cárceles en América Latina a partir del siglo XIX no contaban con una tradición penológica venían a partir de lo que se había construido en la colonia por ejemplo la ejecución de las sentencias como ejecuciones públicas marcas azotes trabajos públicos destierro no existían como tal mecanismos de regulación por la ley en espacios de confinamiento pero era una práctica guiada por la costumbre como se puede ver en los enclaustramientos de cárceles municipales inquisitoriales cuarteles militares y estaciones policiales refugios religiosos para mujeres centros o bodegas privadas dentro de las propias haciendas para castigar a los esclavos o a los peones indóciles otras cárceles como las de Juan Fernández en Chile San Juan de Olú en México San Lorenzo en Perú se utilizaban para delincuentes considerados altamente peligrosos y solo en México Lima Buenos Aires y Río de Janeiro existían regulaciones y algo de organización logística y reglamentaria unificada el control de las de las mujeres sobre todo en las clases populares también se daba por el gobierno del territorio como pertenencias del gobernante violencia estructural que al mismo tiempo era una violencia de género diseminada en la insistencia de que la mujer domeñada sin importar su rango social tenía que ver con el orden moral de lo que ya se ha venido hablando por lo tanto la victimización de las mujeres dentro de los espacios domésticos era necesaria para la patriarcalidad colonial y postcolonial y que después se fue armando en estas criminologías que fueron bastante racistas más bien en esencia racistas y sexistas en donde el rol de la mujer honrada era necesario para este orden público y por lo tanto si existía un sistema penológico para ellas tenía que ver también con el control de sus impulsos y que al mismo tiempo estaba relacionado con su fisonomía es decir por lo general la mujer delincuente la mujer con mayor potenciabilidad a delinquir tenía que ver con su fisonomía una mujer fea considerada una mujer de mandíbula ancha etcétera tenía un poco de lo que ya se ha hablado aquí esta disciplinariedad educativa religiosa y familiar se sostuvo como única fuente civilizatoria para las mujeres al inhibir la criminalidad latente en posibles brotes emocionales atribuidos a su ser mujer tiempo después la criminología de los roles sociales estipuló que la delincuencia femenina sucedía por el rencor de no ser hombres para los varones el trabajo forzado o los ejércitos para domeñar la vagancia fue atribuida a los indígenas y afrodescendientes atacando las comunidades de incivilizadas ya de por sí semi destruidas por la colonialidad aunque con ello los centros de confinamiento de mujeres no fueron prioritarios en todo el siglo XIX como nos comenta Verónica en las casas de depósito por ejemplo enclaustraban a mujeres sentenciadas por delitos así como esposas hijas hermanas sirvientas consideradas propiedad de hombres de clases medias y altas que buscaban amedrentar y amonestar a las mujeres descarriadas estas casas jerárquicamente atendidas por monjas buscaban guardar a las presas de las tentaciones dado que el carácter femenino al ser muy débil no podía contra dichas amenazas del mundo es hasta 1920 que en México se presta mayor atención a los apresamientos de mujeres pero incluso en prisiones estatales estas seguirían siendo administradas por religiosas y continuando con los prejuicios de género el estigma carcelario y su relación con el patriarcado se puede exponer como ejemplo que desde el origen de la ley moderna la condición de obedecer al sistema de propiedad privada basado en las órdenes monárquicas a riesgo de obtener una condenatoria se enfocaba primordialmente a la condicionante del género y también a la condicionante de clase en este caso a la campesina no podía sembrar en cualquier lugar cada vez era más acotada la tierra y por lo tanto las formas en las que se habitaba la tierra de esta interseccionalidad de clase y género ninguna mujer podía quedar fuera del régimen del recogimiento maternal conyugal o de la castidad eclesiástica a riesgo de ser considerada no honrada prostituta o peor aún bruja las marginalidades de ello implicaba el uso de los cuerpos bestializados sin carácter de humanos como sucedió con las mujeres esclavas e indígenas en América Latina antes de la llegada del humanismo decimonónico las sentencias de la santa inquisición eran particularmente ensañadas contra las mujeres acudir a misa con mordaza y con una vela verde pasear con sanbenito azotar el torso desnudo al estar montada en un burro ser quemadas vivas ser muertas por garrote y la que nos atañe aquí corrección de prostitutas y otras desviaciones femeninas en claustros estos enclaustramientos no oficiales dotan al paradigma carcelario del marco simbólico de la guerra del patriarcado eclesial y después de sus desviaciones en el derecho patriarcal del estado contra las mujeres en general a partir de la reflexión histórica que se deriva las cárceles son el aparato con el cual la especie humana contemporánea persigue el ideal de erradicar la criminalidad el llamado enemigo interno cuando en realidad es el mecanismo más eficiente para alentar el temor al estado policía el cual define el miedo detrás de la libertad hemos visto que data de hace siglos el castigo por enclaustramiento y está relacionado con los símbolos de maldad intrínseca y para las mujeres el pecado inabarcable y supuestamente esencial a la condición femenina las cárceles son los marcos simbólicos de los estigmas sociales que pesan sobre los grupos encarcelados las mujeres presas no es la de criminales comunes como los hombres sino mujeres no naturales es decir desnaturalizadas malas o no honradas ellas sufren a diferencia de los varones desviados el abandono de sus familiares y amigos cuando están en la cárcel su condición no es más política que cultural su control es más de carácter informal desde el paradigma patriarcal las mujeres son honradas porque son débiles ante la tentación pecaminosa y por ello necesitan protección salvación y socorro la cual provee la corrección penal si es que su vulnerabilidad se convierte en rebeldía ellas deben ser corregidas a través de estos enclaustramientos según esta visión la deformación está implícita en intentar parecerse a los hombres en su actuar criminal competir con ellos los delitos pueden ser los mismos pero las sentencias son diferentes y más severas su vulnerabilidad es producida culturalmente al atribuirle desde la infancia un rol dependiente del varón si el varón la coacciona a delinquir ella tendrá que responder al mismo tiempo que será juzgada severamente si es que cae en las manos de la justicia penal pero aún así peor aún si se clasificara por las unificaciones de relaciones sociales nacionales y los racismos actuantes el sistema penitenciario es patriarcal y racista en esencia porque administra los estigmas sociales vigentes y termina por institucionalizar códigos de estatus de raza como de género así como la propiedad privada que determina la clase social en general el estado supone proteger a la mujer de sí misma al encarcelarla por delitos que atienden a una estigmatización sobre su rol de género por ejemplo el encarcelamiento por abortar antes fue su deseo por igualarse en sus derechos civiles aspectos que han sido más difíciles de lograr para mujeres afroamericanas y en la práctica continúa siendo un derrotero de miles de mujeres indígenas que son también castigadas socialmente este recorrido histórico por el marco simbólico carcelario nos permite dar cuenta de que no se ha rebasado suficientemente la idea de la contención del crimen se logra a través es decir que esta contención del crimen no se logra a través del incremento del sistema penológico y es que a pesar de que en el apogeo de las naciones latinoamericanas en el proceso de descolonización se intentó humanizar los castigos que aplicaban las torturas inquisitoriales de los siglos XVII y XVIII pero para el siglo XXI las cárceles solo son el reflejo de la búsqueda de acumulación de capital por parte de los neoliberalismos tanto progresistas como conservadores no solo por la privatización de las cárceles y los encarcelamientos masivos a partir de las supuestas guerras contra el narcotráfico o el terrorismo sino por el ensanchamiento de códigos penales que verifican la institucionalización de estos patrones culturales vigentes de estos sentidos comunes en boga de los racismos y los sexismos propios de los conservadurismos y nacionalismos renovados las principales problemáticas actuales son por hacinamiento ante la densidad penitenciaria penitenciaria es decir mayor cantidad de presos en lugares es decir en prisiones donde no soportan dicha cantidad malas condiciones de sablubridad incapacidad de ser estimado socialmente para su reinserción incapacidad para juzgar con procesos legales adecuados no hay capacidad para ejecutar planes de reinserción ensanchamiento de los códigos y los apresamientos ante paradigmas de tolerancia cero y guerra contra el narcotráfico esta correlación entre los sistemas de pertenencia social es decir entre los programas de reinserción y los patrones culturales o los estigmas que caen sobre los grupos apresados se refuerza con estas políticas guerreristas estas políticas de tolerancia cero donde los campos políticos nacionales son disputados por neoliberalismos conservadores los cuales prefieren decir prefieren alentar programas de tolerancia cero en vez de repensar el sistema penitenciario como idea de reinserción social es decir hay algo muy básico es imposible que haya una una socialización del preso en medio de una de una celda o de una cárcel que ya ni siquiera tiene celdas como una de las cárceles que a mí me tocó visitar en El Salvador donde era un cuartel militar del siglo XIX que ya ni siquiera tiene paredes pero sí tiene techos que más bien son cuevas humedecidas sin luz con un baño para 100 un hoyo que se considera el baño para 100 qué capacidad de socialización no existe no hay la idea está completamente perdida y estos encarcelamientos masivos tienen que ver con esa construcción del mal social gracias a los paradigmas culturales que insisten en estigmatizar a las personas por su clase raza género edad por lo que también pueden ser definidos como patrones de valor cultural y que podemos ver referidos y expresados ahora ya en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación como el caso que estaba comentando Saidi sobre lesbiberlín en ese sentido puede decirse que si existe sexismo en la aplicación de la ley aunque la ley sea neutra o busque la igualdad de género el sistema sociocultural que respalda la legitimidad de lo jurídico es esencialmente sexista y el proceso legal tenderá hacia la visión patriarcal del estado la revictimización o la estigmatización de las mujeres disidentes en su rol para ello la categoría de institucionalización es en esencia la pregunta por la epistemología de la ley es decir el incesante repetir de verdad esos sentidos comunes aplicándose desde los aparatos coercitivos del estado donde el género aterriza de una determinada forma en las cárceles por ejemplo aplicando una mayor condena por el mismo delito hacia las mujeres pueden verse los múltiples casos de mujeres que decidieron asesinar a su marido después de años de violencia y maltrato lo mismo para mujeres jóvenes que se defienden por violación en sociedades como en El Salvador y Centroamérica los altos índices de encarcelamiento por abortar y los ejemplos que hoy mismo hemos visto por otro lado según el criminólogo y especialista en cárceles latinoamericanos Elías Carranza en América Latina la mayoría de mujeres recluidas están relacionadas con delitos de venta de narcotráfico lo cual indica una situación de precariedad generalizada es decir está siempre la pregunta de dónde se está generando el crimen hay un circuito que no para que es de violencia corrupción e impunidad en ese sentido no hay posibilidad de erradicar el crimen a partir de la cárcel no hay sentido como bien comentaban las compañeras por Skype uno de los principales delitos para las mujeres es el ser mulas es decir usar su cuerpo como transporte de narcóticos y el narcomenudeo hay un interesante libro que sacó el Instituto Nacional de las Mujeres se llama Fragmentos de Dignidad a lo mejor algunas lo conocen habla de testimonios de las mujeres el por qué delinquieron y bueno todas están hablando de una situación de profunda precariedad sin embargo son juzgadas como si fueran las estuvieran en un buen puesto dentro del crimen organizado cuando están en el último eslabón y bueno no solo las mujeres digamos estamos hablando en este momento de las mujeres pero es mucho más complejo como hemos visto y bueno para para concluir en realidad un poco la apuesta de este discurso anticarcelario que no es mío sino que se está construyendo lo estamos construyendo entre todos los que estamos interesados en estos discursos es ser lo más acercadas a su complejidad y lo lo menciono porque tratando de conectar como la raza y el género están en estas discusiones hay un discurso feminista y hay un discurso antirracista que es el que nos puede hacer repensar si la cárcel está funcionando o no ¿por qué? porque está haciendo un paradigma desde Estados Unidos hasta Brasil Argentina pasando todo Centroamérica con políticas conservadoras en donde solo se están reactivando estos estigmas y el discurso feminista y el discurso antirracista está dando respuestas útiles está dando respuestas sensibles que creo que tardaríamos mucho en analizar aquí pero tienen que ver con el hecho de que de antemano hay un sistema patriarcal que ha hecho la cárcel también en la medida del varón y las mujeres no están no pueden ser juzgadas de la misma manera no pueden ser revictimizadas no pueden ser tratadas de la manera en que son tratadas en estos lugares ahora los varones tampoco tendrían por qué estar siendo administrados de esa manera es decir la población pensada como tal como población no puede acceder a un sistema que supone ser humanitario o humanista es decir las cárceles como lo mejor respecto al castigo de muerte a la pena de muerte no funciona para erradicar el crimen bueno un poco lo dejaría ahí en este breve intento de historización que ya se ha hecho anteriormente ¿Tienen alguna pregunta algún comentario alguna participación tenemos micrófono o bueno podemos sí yo creo que nos escuchamos perfectamente los seis primeros años de su vida pues contesto primero todas Pablo pues contesta sí ya perfecto pues no a la fecha en nuestro país no existe un estudio como tal sobre los hijos de las internas que viven con ellas en reclusión recientemente la comisión nacional de derechos humanos publicó un documento donde de manera general dice bueno ya son tantos niños y pues se sigue repitiendo lo mismo están en malas condiciones no hay no hay educación no los alimentos los comparten con las madres tienen el mismo espacio en algunos casos viven en penales mixtos con sus madres es decir conviven también con varones un estudio como tal no lo hay pero bueno yo les puedo recomendar mi tesis que en un intento es de nombre patrones de interacción de madres reclusas e hijos menores que viven con ellas en el centro femenil de readaptación social Santa Marta Catitla donde bueno se trata de dar una una visión un acercamiento hasta hacia este grave problema pero un estudio como tal no lo hay perdón una pregunta más quisiera saber si ese efecto de los niños presos porque no los puedo llamar de otra manera tiene un efecto de la ausencia de la figura paterna o sea si hay un efecto de la ausencia de la figura paterna yo creo que hay un efecto de todo de estar encerrados de carecer de educación de que la forma en que viven de vivir en el encierro yo creo que los efectos son múltiples hasta la fecha tampoco hay un seguimiento de cuántos niños han estado en prisión con sus madres han salido en donde están y que ha sido de ellos hablar de efectos específicos creo que nos tomaría muchísimo tiempo pero creo que lo que puedo decir es esto de que los hay seguramente sé que sí a lo mejor yo soy un poquito extensa porque tenía preguntas para cada uno de los ponentes entonces si me gustaría es Luz en España fue la que Jenny en España fue la que expuso quizás son las preguntas un poquito a lo mejor retóricas o a manera de reflexión pero algo de lo que estaban exponiendo ustedes y me gustaría su opinión personal es cuando dicen que cuando se hace el cuestionamiento de qué les lleva a las mujeres a delinquir y qué les lleva a desistir del delito a mí me gustaría escuchar ¿es realmente un desistimiento o es una rendición? Porque la primera requiere de una toma de decisión y la segunda es completamente rendirse ante las situaciones Si quieren Luz y Jenny Espera un segundo un segundo que no te estamos escuchando Jenny Jorge te hubo una gran idea ¿hay alguna pregunta más para Luz y para Jenny para que las formulemos ahora y bueno por el momento no Hemos escuchado bien la pregunta porque la puedes repetir tú mismo Si la puedes repetir sintéticamente por favor Ok Al hablar sobre las mujeres ustedes decían ¿qué hace a las mujeres delinquir y qué las hace desistir? Y yo me pregunto ¿es desistir o es rendición? Es resistir o ¿desistir? No oigo bien ¿resistir o desistir o Dice resistir o rendición o desistir Bueno la la sensación que nosotras tenemos es que es es una cuestión de cómo emergen las subjetividades a partir de las relaciones que ellas establecen entonces de la misma manera que hay vínculos que son muy próximos que las llevan a delinquir o por cubrir a la pareja o por proteger a los hijos de la misma de la misma manera también sobre todo la mayor parte de las veces lo que estamos viendo es que lo que no hacen por ellas mismas lo hacen por alguien más a veces es si a mí me vuelven a encarcelar quién va a cuidar de mis hijos o quién va a cuidar a mi madre que está enferma o cómo va a salir adelante la familia entonces algo que igual a situaciones que no han puesto un límite o no han puesto un final por ellas por protegerse ellas sí que lo hacen pensando en este tener que que apareció también en las palabras tengo que proteger a tengo que cuidar a tengo que ser responsable de entonces es esto lo que las lleva por tanto no es es un desistir en el sentido de que continúan atrapadas como decíamos antes o sea continúan estando sujetadas en este caso por una serie de responsabilidades de de cargas muchas veces familiares que ellas asumen como propias o sea como únicamente responsabilidad de ellas por el hecho de ser mujeres entonces es un poco esta idea de que están sujetas antes de entrar en la prisión en la prisión y luego cuando salen continúan estando sujetas por este por este sistema patriarcal que al fin y al cabo no deja de ser una una forma de depresión o de violencia estructural y simbólica que continúa estando allí pero la la cuestión que nosotras veíamos era que igual que estos vínculos en algunas situaciones las llevan hacia el delito o sea situaciones negativas que les van a dar más su vida también estos estos vínculos las llevan a desistir y a entrar más en el comportamiento prosocial lo que la sociedad busca entonces de cara al sistema jurídico de cara a la sociedad es un desistimiento en ese sentido en el sentido que desaparece el comportamiento si quieres delictivo o al menos disminuye en nuestro caso no lo vemos tanto como como un buen encauzamiento que diría como el encauzamiento del que habla Foucault vigilar y castigar sino que hablamos más de continuar estando sujetas sujetas por un sistema patriarcal no sé si contesta esto la pregunta si muchas gracias más que una pregunta era querer escuchar la opinión y me deja la reflexión nuevamente de que en el veneno también está la cura si tienen más preguntas adelante pues quizá quizá puedas hacer una pregunta más y que los compañeros que tengan más preguntas sigan o incluso si lo hacemos quizá de una forma más chistosa que los compañeros sigan y tú cuando terminen haces tu siguiente pregunta como para no acumular tanto la rueda no yo no sé cómo felicidades las ponencias estuvieron muy buenas desde mi perspectiva yo quisiera saber más bien qué se está haciendo en materia de educación de salud principalmente educación y sobre población que hay en las cárceles desde ese aspecto desde el aspecto de salud porque desde la transmisión de enfermedades de infección de transmisión sexual y otras enfermedades que se dan en la cárcel por su situación hay que ver qué está haciendo la Secretaría de Salud qué está haciendo el sistema penitenciario y otro aspecto qué se hace en cuestión de educación también porque bueno yo lo poco que he estado o he visto en cárceles es que esta parte la cubren la cubren principalmente las organizaciones de la sociedad civil las OSC y las que veo más son organizaciones religiosas que se ponen manos en gran parte a esta población bueno para mí a mi pesar no es algo que me moleste pero sí creo que puede haber una mejor colaboración por parte del gobierno y en otra parte la parte de sobrepoblación en las cárceles también es un aspecto que va ligada al cuerpo del encarcelado o de la persona que vive privada de la libertad y además también en todos esos aspectos de salud de alimentación que están llevando yo he visto mujeres en la cárcel que están castigadas y nada más tienen una tortilla dura para comer y la calientan con el foco entonces o las mismas mujeres que son que son adictas a alguna droga la misma el consumo de estas por ejemplo la coca que la producen con matarratas y otras cuestiones que parece ser que es parte de la fórmula para producir la cocaína y todas estas cuestiones que se pueden prever además que son un reflejo de las personas que viven privadas de la libertad hacia la sociedad civil entonces yo quisiera saber qué se está haciendo o qué nos podrían ustedes cuál es su reflexión ante estas políticas o de nosotros como sociedad civil qué podemos hacer o qué se está haciendo en los medios entonces a lo mejor es una pregunta que no se puede no me pueden contestar ahorita o no sé pero yo creo que sí es como hacer una reflexión en materia de todo esto Sí, yo a mí me gustaría darte una respuesta como con preguntas primero creo que no hay que es decir Foucault nos cuenta que el criminal moderno como el sistema penitenciario que como han contado muy bien no es la cárcel enclaustrante del siglo XVIII o XIX sino que surge un nuevo sistema que es el penitenciario que es este que le aplica un complemento al castigo del enclaustramiento que es esto de este como horizonte humanista de institución sanadora o reparadora de algo que las personas que están dentro supuestamente tienen que se llama la imborrable huella de deseo de crimen entonces creo que hay que afrontar como lo que el sistema penitenciario mexicano hace como lo que el sistema penitenciario como una política global de la gestión del crimen y el criminal y la penalidad pues se está ejerciendo desde hace históricamente bueno pues un siglo un siglo y medio incluso como hemos visto en México menos de eso por tanto si alegamos que la máquina del sistema penitenciario o queremos que funcione mejor o queremos hacerla funcionar mejor eso implicaría que esa maquinaria de escritura construyera o siguiera reconstruyendo o mejorara sus artificios y sus metodologías para construir un conocimiento positivo sobre la gente que está dentro de la cárcel y por tanto estaríamos legitimando que el sistema penitenciario exista entonces no creo que que se tenga que creer en el sistema penitenciario como un dispositivo reparador no creo que la gente que esté dentro de la cárcel sea gente mala como en el sentido de decir que como de que haya que ponerla ahí dos que interesante yo también lo he visto dentro de la reclusión que quienes asumen la tarea de la reparación o de la redactación o de la redactación o como se quiera llamar es que ese complemento que el sistema penitenciario ofrece a través de sus múltiples trabajadores criminólogos psicólogos trabajadores sociales trabajadores de la cultura y de la educación médicos es decir trabajadores disciplinarios lo ejercen de una forma pero informalmente también eso entre la gente tanto del sector religioso como de estas cosas que están bueno que ya vienen estando de modo un rato alcohólicos anónimos neuróticos anónimos no sé cuántos anónimos que cuya cuya intención o cuya o linaje es deviene principalmente de las instituciones religiosas es igual es una dinámica superparecida a los rituales de las iglesias cristianas ¿no? entonces yo no es decir yo pensaría uy que interesante como que el sistema penitenciario tiene sus trabajadores penitenciarios y además deja entrar a estas otras gentes de la sociedad civil con muy buenas intenciones el infierno siempre está plegado de buenas intenciones que lo que vienen a hacer es bueno a rellenar estos huecos que como tenemos poco presupuesto gente buena onda gente de teatro cosas que dan talleres maravillosos de performance de pintura chavos maravillosos que tienen 20 25 años que no les pagan por ir a dar talleres maravillosos que lo que hacen es entretener a los presos entretener digo estoy siendo irónico quizá yo iría por ahí a pensar como el sistema penitenciario opera construyendo un diría Foucault un desdoblamiento como que como además dice el subsecretario dice no es que nosotros nos juzgamos nosotros nos encargamos de la gente que ya les han juzgado entonces nosotros lo que hacemos es encargarnos de ellos pues para que se hagan mejores eso es lo que dice el subsecretario entonces como a través de los trabajadores y como luego bueno pues dejando para que vean que la cárcel no tiene los muros tan altos dejando que entren todos estos chavos tan buena onda que dan yoga de la risa y cosas así maravillosas que son super new age y para que vean que en la cárcel entra todo que la cárcel no es tan terrible y que realmente estamos en nuestro empeño cuando el horizonte es el que se ha compartido generización racialización masificación pauperización violentización absoluta donde vamos donde si quieres aprender lo que es la vulnerabilidad te vas a una cárcel y cada semana pican a alguien y no es no solo que haya que calentar la tortilla con el foco sino es que te pueden matar y te pueden matar bueno pues por los diferentes formas de relacionalidad que hay entre los trabajadores penitenciarios donde también están los custodios y donde están bueno las formas de vinculación entre los presos donde bueno yo quizá lo miraría por ahí y más ver como el sistema penitenciario como un dispositivo de subjetivación que construye formas de existencialidad que se exportan a la familia de los presos o sea no por casualidad en Iztapalapa 4 de cada 10 personas han pasado por la cárcel y si hacemos una aritmética super sencilla esas 4 personas que han pasado por la cárcel es decir el 40% de la población que vive en Iztapalapa tiene familiares que han ido a visitarle a la cárcel entonces ¿cuánta gente pasa por la cárcel por las del Estado de México o por las de la Ciudad de México a la semana cuántas gentes no es solo el que está preso y si derivamos el estigma carcelario a la incorporación del estigma en la familia con condenas de largo aliento o con reincidencias estamos exponencialmente multiplicando la experiencia carcelaria a ciertos sectores poblacionales que pasa como cuenta muy bien Bacand en Estados Unidos con los negros que uno de cada cuatro negros al nacer sabe que va a ir a la cárcel y los negros hablan de la cárcel pues como su segunda casa claro el problema es que esto no es gracioso sino que son políticas globales clarísimas que tienen que ver eso con la criminalización de la pobreza que diría Bacand y hoy estas cosas yo nada más de manera general diría que qué se está haciendo no se está haciendo nada o sea lo que acaba de señalar Pablo como que tratar de poner esta pantalla de que todo mundo entra todo mundo ayuda y todos estamos muy bien si usted requiere de una información más precisa yo le diría están los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde han pasado los años y siguen diciendo lo mismo no hay medicamentos la alimentación es insuficiente el hacinamiento falta de este de cuidado al establecimiento o sea es el pareciera que es el mismo informe nada más que con diferente fecha o sea esas son y en relación con estas cuestiones de salud de infecciones y demás yo lo que le puedo decir por mi experiencia y por lo que observé en la penitenciaría a la gente que tiene a los varones infectados con VIH se les tiene segregados en un patio para que no contaminen supongo que a los demás esa es la medida que se tiene no hay más gracias realmente me queda así como muchas cosas para de inquietud y este y me queda claro que a mi ver yo no le llamaría en la cuestión de las mujeres y por cuestiones de género por lo que nos dijo Arendi yo creo que me queda claro que no le llamaría cárcel de mujeres si le buscaría la forma de llamarle de otra forma porque no o sea se les está juzgando se les está llevando a pagar algo como si fueran en una calidad porque han sido las cárceles para hombres no se está haciendo no se está juzgándose a la mujer desde el aspecto de género gracias muy buenas tardes muchas gracias por sus exposiciones considero que son bastante bastante interesantes porque nos hacen reflexionar una visión del pasado a donde vemos que muchas veces de las familias a donde se producen en un núcleo de violencia a donde las mujeres de alguna manera son estigmatizadas y bajo muchas veces cuestiones ajenas a su voluntad o circunstanciales llegan a cometer un delito y pues obviamente al entrar a una prisión entran a otro círculo institucional de violencia a donde en ese círculo institucional de violencia la política debería de ser según nuestro artículo 18 constitucional una reinserción social con una capacitación para el empleo para una preparación para el deporte una protección de los derechos humanos etcétera sin embargo advertimos también que eso de una política real de reinserción social pues no la tenemos debido a que muchas veces cuando salen yo creo que esa es la parte interesante salen de prisión después de haber compurgado una pena afuera vuelven a ser estigmatizadas ya traen un estigma el hecho de no solamente que fueron o que tienen el estigma de ser mujer muy lamentable esa circunstancia sino además de que cometieron un delito y ante tales circunstancias mi pregunta es la siguiente ¿consideran ustedes que la participación de la sociedad civil además de las posibles políticas de reinserción social son esenciales para poder lograr de alguna manera una reinserción real y una participación sobre todo de aquellas personas que han compurgado una sentencia en este caso hablando de las mujeres para poder lograr esa situación que se supone es un derecho previsto en nuestra constitución y que lamentablemente no lo vemos concretado no lo vemos realizado debido a que tenemos una ley nacional de ejecución penal sin embargo tampoco se está aplicando plenamente gracias voy a hacer una mínima réplica creo que va un poco más allá no es lo que pasa no es lo que me pasa a mí cuando me meten en la cárcel y luego salgo y digo tengo un estigma y nadie me quiere y no me contará tan porque tengo unos antecedentes y me han subido al sistema este plataforma México no sé qué tal igual sino es lo que pasa cuando nazco cuando nazco precario cuando nazco eso en contextos específicos donde mis oportunidades de estudio son unas muy limitadas mis oportunidades laborales son informales recordemos que el 70% de la población mexicana trabaja en lo informal el 30% en lo formal el 30% produce el 90% del Producto Interior Bruto de México son cifras que no hay que desestimar sin desdignificar ni nada por el estilo ni estigmatizar el comercio informal yo no tengo ningún problema con el comercio informal pero qué casualidad que el comercio informal bueno como está pasando ahora con el mundo este del trabajo formal es ultra precario tú te quedas o sea decir tú si mañana pierdes tu mercancía qué pasa contigo tú si mañana te enfermas de no sé qué qué pasa contigo igual yo en una empresa si yo si yo mañana me dejo de trabajar en la universidad en la que trabajo tengo antecedentes bueno tengo como antigüedad laboral no ¿sigo teniendo seguro médico? no entonces es decir ese es el mundo en el que estamos la gente que entra en la cárcel generalmente no son estos los malos malosos no sino es gente que está con perdón ultra jodida entonces las ultra jodidas y los ultra jodidos son los que tienen que evidentemente y aquí voy a entrar quizá en algo que no se entienda muy bien pero que es tienen que entrar en empleabilidades criminales es decir la delincuencia es un trabajo no es el mal no es terrible no sé qué es un trabajo pues tú qué haces bueno pues aquí pum pan llevo esto de aquí para allá tal pum robo autopartes obvio es chamba ah no vende autopartes en un día me saco mil pesos y trabajando en una universidad pública por ejemplo yo al día gano 150 pesos las autopartes mañana empezamos voy a tomarle la palabra entonces por ahí digo yo creo que por ahí por ahí van los tiros reflexivos ok tenemos una legislación y no sé qué viva México que somos independientes me alegro me encanta y y qué o sea yo creo que hay tenemos que repensarnos desde ahí sobre todo los que hemos conseguido tener pues eso como ahora estar aquí en esta mesa tan bonita en un lugar tan violento como la UNAM tan violento en muchos sentidos evidentemente hablando entonces claro los que estamos aquí quizá tengamos la obligación de eso de irnos también más allá porque si no nos quedamos en que no tal y volver a reificar no es que esta gente como es intrínsecamente mala como hizo algo muy malo como son muy malos es como si fuéramos niños no esto no se hace niño no 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 caca no tal pues coño no sé o sea digo y lo digo o sea que no sé lo digo desde mí o sea me duele esto me es como me me quema la vida no me quema la vida porque es que o sea lo que nos separa realmente de la gente que está dentro de la cárcel o de la gente que ha salido de la cárcel o que ha pasado por la cárcel es que no hay ninguna frontera que nos separe de ellos no hay ninguna frontera no somos más inteligentes por estar en un trabajo precario donde nos están ultra explotando y aguantamos como idiotas no somos más inteligentes por ser trabajadores no delincuenciales que por ser trabajadores delincuenciales eso en un término y evidentemente sin entrar a hablar del narco y del necroempoderamiento en el que estamos viviendo con unas cifras de mortandad asquerosa en la que estamos en la última década no nos vamos a ir tan lejos porque si si no estaríamos aquí hasta mañana o hasta pasado pero claro es decir es que los que estamos aquí que somos súper decentes nos creemos más listos que ellos y es como si fuéramos ahora el MUAC y nos sentimos todos más listos que antes de entrar en el MUAC es la misma tontería entonces pensemos también en cómo consumimos esas institucionalidades y en cómo nos y cómo habitamos posiciones de sujeto donde nos legitimamos como que somos la neta del planeta como que mi vida merece la pena más allá de la pobre chica esta lesbi o de la señora que está ahí vendiendo bleas con su bebé de dos meses pobre señor indígena tenía que haberse quedado en su pueblo entonces no sé yo también un poco eso la idea de sociabilización y tenía que ver con cuando uno se sitúa dentro de una cárcel o sea imaginar cómo corre el tiempo y cómo se concibe el espacio mismo empieza a realmente a poner en cuestión que es esto de la mente yo me siento libre aunque estoy encarcelada etcétera pues no es que te sientas libre sino que hay una situación de la manera cómo nos relacionamos con las otras personas cómo nos relacionamos con los espacios cómo nos relacionamos con nuestra historia de vida es decir el aislamiento siempre se ha puesto como el momento en que una persona puede llegar al autoconocimiento que fue la idea humanista tú necesitas el enclaustramiento una celda de hecho así está estipulado a nivel internacional tiene que ser un preso por celda con sanitario así como vivía el chapo todos tendrían que tener su celda así con túnel pero la cuestión es cómo te empiezas a relacionar con un espacio tan pequeño cómo empiezas a relacionarte con las personas que están presas también y para mí es sólo el reflejo de nuestra sociedad es decir afuera estamos un poco en la misma situación una especie de sociedad carcelaria donde también estamos buscando la comida y en una lucha de todos contra todos justo como lo está diciendo Pablo entonces la cuestión de la resocialización se rompe la idea de resocialización como si ellos necesitaban resocializar nuestra sociedad que de antemano no tiene nada de social es decir en qué medida nuestro relacionamiento está siendo humanista en qué medida nuestro relacionamiento incluso con nuestras propias historias con lo que somos con lo que creemos que somos existe es decir en qué momento nos damos ese espacio ese aislamiento esa oportunidad de reflexionar y si realmente ese es el sentido de del cohabitar juntos por eso creo que es interesante poner a discusión el propio concepto me voy a bajar un poquito a la mesa porque la bebé se muere gracias Julieta el micro porque conviene que hables con el micro para que la gente que nos está o que está con nosotros en streaming te pueda escuchar muchas gracias bueno primero tengo un comentario y una pregunta con respecto a todo esto de género en mi muy particular punto de vista creo que el sistema penitenciario es de las instituciones más patriarcales que hay en todos lados por cómo se maneja por todo eso pero como bueno primero creo que el papel de las mujeres es importante tanto en los centros de mujeres como en los centros de hombres porque pues los centros de mujeres son abandonadas casi a ninguna de ellas las van a ver esposos nadie solo las van a ver sus padres casi las filas de visita de mujeres es mínima y son casi puras personas de la tercera edad niños y no sé qué pero a mí me sorprende las filas de visitas de varones y en su mayoría pues son mujeres las que los van a ver y son ellas las que les dan dinero son ellas las que les dan las tarjetas son ellas las que les llevan comida siempre son ellas las que sacan la cara también por los hombres no son ellas las que meten las quejas en la comisión de derechos humanos siempre o sea me ha pasado como últimamente que me suena mucho como que no nada más las cárceles de mujeres violentan a las mujeres también las cárceles de hombres pues las mujeres están continuamente sirviendo en las cárceles de hombres y me refiero sirviendo aunque pues son ellas las que hacen todo por ellos cuando en las cárceles de mujeres pues no ves la fila de hombres llevándoles dinero llevándoles tarjetas pues no eso no pasa y justo por los delitos que son más castigadas todo eso no es como con mi comentario que creo que tanto las cárceles de mujeres violentan a las mujeres como las cárceles de hombres como todo el mundo pero ahora mi pregunta es como que el sistema penitenciario pues no va a cambiar o sea el subsecretario no va a decir vamos a cambiar el sistema ya mañana me cuenta que esto no sirve y no va a cambiar nada de eso o qué acciones se pueden hacer para cambiar las cosas porque dentro del sistema nada va a cambiar justo pues vienen de contextos muy precarios cuando salen pues igual tienen las mismas oportunidades que no hay entonces vuelven al delito y también cuando cambió el sistema penal que empezó como el nuevo sistema penal acusatorio yo leí un artículo y no sé qué tan cierto sea eso que decía que dentro de unos años si el sistema penal se llevaba a cabo pues ya no iba a haber tanta población en las cárceles pero que México no estaba preparado para tener a tanta gente pobre libre entonces qué pasa ahí o sea qué cosas se pueden hacer o qué soluciones o acciones se pueden plantear y ya algún comentario más alguna pregunta bueno pues vamos a cerrar la sesión agradecer al SEID no hay soluciones por eso no hay soluciones mira sí bueno yo quiero digamos como desde mi perspectiva más histórica yo lo que creo es que finalmente desde que se ha hablado de la cárcel desde que aparece el modelo carcelario el modelo panóptico en Europa se dijo que era un modelo fracasado para América Latina y yo creo que han pasado muchos años han pasado muchas décadas en las cuales se ha ido demostrando que efectivamente no funciona y no funciona ¿por qué? primero por las precariedades económicas o por los presupuestales segundo por esto que señalaba Pablo un poco las mentalidades esas interpretaciones que hay la asociación entre criminalidad y pobreza yo siento que los problemas son más estructurales o sea por un lado esta visión que tenemos sobre que los delincuentes son pobres y por el otro lado esta idea de que la cárcel los va a reinsertar a la vida social una sociedad que los ha llevado de alguna manera también allí entonces no sé cuáles sean las modalidades ahora que se estén planteando pero si hay una corriente efectivamente abolicionista que plantea que pues la cárcel no sirve y que hay que diseñar digamos otros métodos para sancionar el delito ahora como yo les mencionaba también en la en mi ponencia esto es toda una construcción social ¿no? ¿por qué siempre están asociados o sea quiénes están en la cárcel los indígenas los pobres las mujeres pobres las mujeres que no y lo vemos claramente en los en los estudios quiénes quiénes están en la cárcel pues aquellas mujeres que no que no teniendo ninguna otra oportunidad pues optaron por conseguir dinero para su familia para las operaciones para bueno diferentes circunstancias que las llevaron a para mejorar su vida y bueno pues era el riesgo ¿no? y perdieron en la posibilidad de conseguirlo entonces yo creo que es muy complicado esta visión que se tiene bueno aparte de todo la complejidad y las dificultades que hay en este sistema que hay que modificar y que bueno como alguien mencionó bueno no lo podemos hacer ahorita no va a cambiar de un día para otro pero yo sí creo que es como la mentalidad que hay con respecto a los criminales ¿no? o sea esta estigmatización que sigue habiendo como diría Irving Huckman esta estigmatización ¿no? y esta digamos falta como de opciones ¿no? de salidas a la prisión o sea el estado realmente no está muy interesado o sea sigue considerando que hay que criminalizar a los que están en contra del régimen ¿no? y entonces las cárceles se siguen llenando de personas quizás algunos muchos de ellos inocentes ¿no? que pues al final van a terminar en una vida se va a reproducir ese modelo de pues problemas estructurales ¿no? entonces va a la cárcel pero pues allí va a aprender muchas cosas entonces yo creo que por una parte esta falta de recursos que hay también para estos centros penitenciarios a diario se escucha que hubo fugas a diario se escucha que se amotinaron los internos que viven 50 o 20 en una celda o sea etcétera pero yo creo que aquí es un problema estructural que habría que transformar y que habría que pensar cómo participar la sociedad civil de eso ¿no? o sea ahorita por ejemplo decían también bueno es que hay muchas asociaciones religiosas sí pero bueno pues ellos también pues tienen sus intereses pero no es la opción no es la salida ¿no? exactamente no es la salida ¿no? bueno ellos hacen como su labor pero digamos bueno tampoco la salida es que se conviertan pues al cristianismo o a la secta ¿no? o sea creo que esa no es la salida entonces yo creo que sí habría como que repensar y creo que estos espacios son importantes para eso estos espacios son importantes para pensar qué hacemos pero que nos comprometamos ¿no? porque también como señalaban acá bueno pues es que esto a mí no me interesa o sea realmente es allá su problema es de ellos de la persona que pues se metió en problemas con la ley pero yo creo que sí es un problema de todos ¿no? o sea es un problema de todos que sí hay que pensar creo que estos espacios son buenos para reflexionar al respecto y sobre todo ir cambiando esa mentalidad de que los pobres son los ladrones ¿no? están en la cárcel porque así se construyeron y así se han construido ¿no? pero no son los no son los delincuentes únicamente ¿y si eres normal que un poco te recalcó para no caer en los que lloran y no cuidando a los locos porque los niños se llevan ciego cuidando a los ciegos ¿por qué seguimos creyendo o creemos que una modificación en una reglamentación social va a darnos la valía o va a darnos la conciencia que se necesita para una transformación porque igual que a Vero yo le iba a comentar o a reflexionar juntas ella está comentando que en las cárceles se promueve o se genera la sumisión y la obediencia y mi pregunta sería bueno creo que se vive no solo en las cárceles en los conventos en los psiquiátricos pero también en la institución carcelaria más pequeña que es la familia y que de alguna manera sigue generando estos modelos de conducta que siguen reproduciendo en macro lo que estamos viviendo no solo en las cárceles porque lo que se vive en las cárceles se vive también fuera de ellas entonces bueno pues como diría estaríamos aquí hasta mañana o pasado pero muchísimas gracias por esta invitación a la reflexión Jenny Adriana ¿quieren decir algo de cierre? Todavía no las escuchamos su voz está llegando por el canal transoceánico a ver ahora no nos escuchan no no nos escuchamos si bueno puedo ser ventríloco puedo inventarme lo que están diciendo no no puedes apagar el video en efecto o mejor me lo pueden escribir y lo leo así súper rápido porque parece que la conexión a internet se ha precarizado también voy a a ver voy a apagar el video ya están escribiendo perfecto pero no se escucha que raro bueno mientras voy haciendo un precierre como el que hice antes ha sido así un poco fatídico y nada pues agradecerle al SEICH al seminario ESCO y a la doctora Aguiluz y a ustedes que han hecho posible que nuestros maravillosos ponentes hayan venido a compartir sus perspectivas sobre las complejidades de lo penitenciario del crimen y de los criminales y las criminales y y nada pues decirles que eso que estamos ahí conectados así que cualquier cosa a la orden nos queda todavía un ensamble más pueden seguirnos en el Facebook en que tenemos un un nickname ¿no? que es del seminario de ESCOE y a ver si Jenny y Adriana escriben algo y cerramos mientras tanto Jorge quiere decir algo Verónica pues con el micrófono sí por favor pues yo nada más agradecer nuevamente esta oportunidad que como señala Drolma fue de de reflexión y en donde pues hay que empezar a construir y empezar a construir desde todos muchas gracias Pablo gracias por la oportunidad de este encuentro Dicen Jenny y Adriana que ha sido una experiencia muy interesante y enriquecedora que les gustaría haber venido a México pero que no que perdieron el avión y literal literal y que ha sido un placer y que la próxima intentarán estar estar presentes que sí pues será mucho más enriquecedor y luego pues podrán venir a comer un delicioso mole así es la vida ellas tendrán que estar ahí comiendo esas cosas que comen en Cataluña pan tumaca y no sé qué y bueno así es la vida bueno pues pues eso muchísimas gracias y nos vemos muy pronto aplausos aplausos Gracias.